¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal 3, el Super Canal. Estamos en vivo y en directo desde el estadio David Cordonichos, la casa del equipo campeón del fútbol guatemalteco y líder absoluto en la tabla de posiciones, el equipo de Guastatoya, que hoy tendrá bien hacerle los honores al conjunto de Cobán Imperial, los dirigidos de Rafa Díaz, que buscarán puntos en condición de visitantes para esta jornada que ya ha arrancado con partidos importantes, comparto con ustedes los resultados hasta este momento, Antigua GFC empató a uno con el equipo de Xelajú Mario Camposeco, juego que ya finalizó, Malacateco no pudo en condición de local, comunicaciones muy bien, no se, el equipo crema y se mantiene de momento como segundo lugar en la tabla, ya veremos qué pasa en este compromiso, Malacateco cayó tres goles por cero, partido jugado allá en Coatepeque, San Marate, se juegan los últimos minutos y el partido está uno por uno, Santa Lucía, Cozumalhuapa frente a Iztapa, partido a las 15 horas, al igual que este de Guastatoya, Cobán, y Municipal Ante, saca chispas para complementar la jornada 5 en el fútbol guatemalteco, así va de momento esta jornada con tres partidos que se están jugando a partir de las 3 de la tarde. Acá al público hay que recordar que en esta cancha, en el David Cordonichos, de acuerdo al semáforo de la pandemia, se permite el ingreso de cierta cantidad de aficionados al terreno de juego, bueno, al estadio para tener la posibilidad de presenciar este compromiso. Así que todo listo, todo preparado, usted a través de Canal 3 tendrá el detalle de este partido, se enfrenta, como le mencionaba, el líder Guastatoya, que de momento ha perdido esa posición, porque tras la victoria de Comunicaciones, el conjunto Albo está sumando 13 puntos con un partido más, porque este no ha iniciado, Guastatoya es segundo con 12, pero Guastatoya con la posibilidad, jugando en condición de local, de mantener ese primer lugar en la tabla de posiciones. ¿Qué necesita Guastatoya para terminar primero después de la fecha número 5? Bueno, necesita ganar o empatar por lo menos su partido, la diferencia de goles le permitiría quedar con 13 puntos, al igual que Comunicaciones, pero la diferencia de goles le permitiría a Guastatoya el quedarse con el primer lugar en la tabla. Cobán Imperial es el tercero en discordia, justamente el equipo de Cobán tiene 7 puntos después de 4 partidos, con 2 victorias, un empate, una derrota, 6 goles a favor, 4 goles en contra y una diferencia de 2 positivo para el equipo de Cobán Imperial, que busca hoy sumar a como de lugar, porque recordemos que en simultáneo se estará jugando el partido de Municipal, el conjunto rojo tiene hasta el momento 6 puntos y es cuarto lugar en la tabla de posiciones, así que el Municipal va a buscar el poder superar a Cobán Imperial. Así que Cobán, como lo mencionaba al inicio de esta transmisión, de alguna forma está presionado y está obligado a sacar puntos en condición de visitante. Acá el público, las aficionadas, los aficionados del equipo Pecho Amarillo que esperan que vengan ya los equipos hacia el terreno de las acciones. Cobán Imperial que arrancó este torneo el equipo de Cobán jugando justamente frente a Municipal en la primera jornada y fue victoria para el equipo de Cobán. Mientras vemos acá cómo está la temperatura, 29 grados centígrados, la humedad de un 42%, parcialmente nublado el clima hoy en Guastatoya. Le decía, Cobán Imperial es uno de los equipos que por supuesto se perfila como animador en este torneo. Cobán en la primera jornada enfrentó a Municipal, lo venció 1 por 0, luego visitó a Chuapa, terminó cayendo 2 a 1 en esa segunda jornada, empató con Zacachispas en Cobán 2 a 2 y en la última jornada jugando en condición de local, venció 2 por 0 al equipo de San Arate. Ahí los resultados que le han permitido al equipo de Cobán Imperial sumar esos siete puntos de los cuales le mencionaba el equipo de Cobán ha podido sumar en estas primeras fechas. Guastatoya, el equipo Pecho Amarillo que alinea de la siguiente forma, aquí vemos con, tenemos Domínguez, Márquez, Lombardi, Navarro, Flores, Morales, Ceballos, Pineda, Landín y Sánchez. Este es el once que manda a la cancha el técnico Willy Coito Olivera. Guastatoya en su primera jornada enfrentó a San Arate, 5 por 1 fue victoria, luego venció al equipo de Municipal a domicilio. Ya les voy a contar los resultados porque ahora vemos la alineación de Cobán Imperial con Mendoza, Sotomayor, Álvarez Ruiz, Cabrera, Betancur, Guay, Leal, Miranda, Soto y Pereira. Y este es el sistema que utiliza el técnico profesor Rafa Díaz, el responsable de dirigir al equipo de Cobán Imperial. Le decía, en la primera jornada Guastatoya venció 5 por 1 a San Arate, en la segunda fecha a domicilio terminó el equipo de Guastatoya venciendo 1 por 0 a Municipal, venció a Chuapa 3 por 0 en la tercera fecha y en la cuarta fecha de visitante terminó ganándole 1 por 0 al equipo de Zacachispas. Puntuación perfecta hasta el momento para el conjunto Pecho Amarillo que hoy buscará de vuelta sumar de a 3 y mantener esa racha positiva de la mano del profesor Willy Coito Olivera. Ya son 13 partidos en los cuales no pierde el equipo de Guastatoya, el actual campeón en el fútbol guatemalteco. Voy a hacerle contacto a la parte baja con mi compañero Luis Giovanni Rodas, él tendrá los comentarios a nivel de engraminado, Luis, ya próximos a que salten los equipos al terreno de las acciones. Últimamente, Walter, qué gusto poderte saludar, pues estamos acá también ya a nivel de cancha y tenemos al presidente de la institución, Leo, un gusto saludarte, he venido a través de Canal 3 y bueno, pues ya todo listo para que líder del torneo, en algún momento Guastatoya, Leo, pues un partido importante como es Guastatoya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, para todos los televidentes de Canal 3. Estamos ya preparados para este partido muy importante, esa vez que ya se convirtieron en clásicos de jugar contra Cobán, pero ahí estamos paso a pasito, yo sé que vamos a llegar lejos, pero con los pies sobre la tierra. Sin duda alguna, Leo, el buen momento que atraviesa Guastatoya, por tu experiencia, ¿qué crees que se deba a esto de lo futbolístico, gerencialmente hablando, lo que tiene la institución? Sí, la verdad que tenemos, yo lo achaco a que tenemos un buen camerino, la verdad que somos una familia, mantener el equipo al día y el estar siempre con ellos. Y la verdad que yo creo que estamos en el pico alto de lo que es el acondicionamiento físico y eso ha hecho que Guastatoya se vea de una forma muy, pero muy buena. Quiero decirte que me sentía tan satisfecho el día miércoles en Chiquimula de ver el desenvolvimiento del equipo exagerado y la verdad ojalá sigamos así en el nombre de Dios y que sabes que el fútbol también cambia. Sin duda alguna, Leo, pues felicidades, que todo siga bien y que hoy sea un buen espectáculo y se siga con ese liderato ahí, el campeón nacional. Gracias, Giovanni, y gracias a ustedes, al Grupo Alba Visión, por el apoyo que siempre nos dan. Y decirle a toda nuestra afición que ya que podemos ingresar el 25% a nuestro estadio, que nos apoyen, necesitamos de la ayuda para poder mantener el equipo solvente. Muy bien, gracias a Leo Moscoso, presidente de la institución del equipo Becho Amarillo. Walter, pues ya está por salir la gente de Guastatoya. Usted puede observarlo acá también, pues cómo se da. Ahí, aquí está el alcalde de Guasta. Jorge, un gusto saludarte. Bienvenido a Canal 3. Pues aquí, con el líder, dándole también el apoyo, ¿no? Aquí estamos motivando a los muchachos, hablando lo que siempre hablamos, deseándoles el mejor de los éxitos, y decirles que nuevamente vamos por tres puntos más. Queremos escribir la historia de Guatemala. Ya tenemos el goleador, tenemos el portero menos vencido, y lo que queremos hoy es el liderato. Bueno, y aparte también de buscar el cuarto sol, ¿no? Que es también uno de los objetivos como junta directiva. Bien, como se lo han proyectado desde tiempo atrás acá con el Pecho Amarillo. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga a ustedes por ser los patrocinadores también del club. Muy bien, las palabras del alcalde, también de Leo, el presidente. Pues acá, ya con todo lo que se da, Walter, amigos televidentes de Canal 3, sale entonces ya el Pecho Amarillo. Bueno, ahí están los árbitros del compromiso, Mario Escobar toca como el árbitro central. Y ahí lo último en cuanto a la fotografía para el campeón nacional, también la gente de Cobán Imperial que viene con su segundo uniforme, pantaloneta azul, su camiseta blanca con vivos azules. Bonito el uniforme ahí del conjunto de los príncipes azules, ya con el once que nos daba a entender y que nos explicaba bien allí Walter Gómez. El árbitro principal ya, pues, observando a Mario Escobar, que todo esté sin ninguna novedad, observando la indumentaria, tanto del equipo de Cobán como también de la gente del Pecho Amarillo de Guastatoya. Ya los capitanes, Wilson de Pineda, es el capitán del Pecho Amarillo, como bien decía Leo y también el alcalde Jorge Orellana, pues, la afición que se hace presente, lo permitido que se ha tenido en ese estadio, pues, allí distanciamiento social, obviamente, tomando todas las medidas de bioseguridad. Y Anderson Pérez, el Tigre, es el capitán del cuadro de Cobán Imperial, ya llega, choca los puños, la mano ahí también con los asistentes de Escobar Toca, como también de Wilson Pineda, ahí el sorteo necesario. Lo gana el Pecho Amarillo, lo gana Wilson Pineda, se va a quedar tal y como está Walter, así que todo preparado. Buen ambiente, el calor ha bajado Walter. Walter, estamos a una temperatura, pues, de 27 grados, el viento empieza a sentirse, no hay mucho calor, así que me parece que el espectáculo, pues, está para que lo vivamos acá a través de Canal 3. Adelante, Walter, todo listo, preparado para el inicio de los primeros 45 minutos desde la ciudad de La Vista de Guastatoya, el campeón enfrentando a los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahí el detalle, entonces, de lo que sucede a nivel de engramiado, la salida de los equipos al terreno de las acciones, ahí vemos al campeón en este momento reunido, ahí con las últimas palabras, seguramente sus líderes, de Lemos, Landín, motivando al equipo, porque hoy Guastatoya, como ya lo escuchábamos de parte de su directiva, está dibujando el cómo queda la tabla de posiciones después de la jornada número 5 en el fútbol guatemalteco que usted está disfrutando a través de la pantalla del grupo Alba Visión. Únicos segundos que espera el árbitro que pasen para dar el silbatazo inicial, espera que se ordenen los equipos dentro del terreno de las acciones, y ahora sí, no hay más espera a jugar, dice el árbitro. Inician los primeros 45 minutos en el duelo entre Cobán y Guastatoya, y usted lo disfruta en la voz de Ángel Reyes. Ángel, bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, país? Amigos de Canal 3, el Super Canal, jornada número 5, torneo de clausura, el equipo de Guastatoya, el campeón del fútbol nacional, recibe en su casa el Cobán, falla partido el que nos espera, acompáñenos. Y hasta cargando rápido lo hace por este sector, el equipo de Guastatoya, hasta Marvin Cepallo, se habilita a largo, y el pasará en profundidad, va a llegar Soto nada más, pone ahí la espalda y termina siendo, guay que termina complicándose pelota que no sale del terreno de Avila ahora. El árbitro menciona que sí, pero será a favor del equipo de Guastatoya. Vendrá a cargar de vuelta, el equipo local y está Wilson Pineda, aquí está el cap y arriba lo hizo largo, pelotazo con la línea defensiva del equipo de Cobán, doble equipo, no hay falta, dice, Mario Escobar toca, termina ahora sí con carga, de vuelta ofensiva por parte del equipo de Cobán, será tiro libre, y este es Omar Domínguez para la Fox. Mueve la pelota Omar Domínguez, primero cerca tiene a Rubén Darío, el machaca, Morales que abre el juego con Omar Domínguez, para la Fox en corto, busca el sector donde la corre de vuelta, Mixon Flores otra vez con Omar Domínguez, pero este juega primero con su guardameta, y ahora le va a meter velocidad en ofensiva, el equipo de Guastat Omar Domínguez, para la Fox cambió de zona, aquí intenta la individual Antoña Márquez, que cruzó la frontera, y ahora hizo el cambio de juego, buscando el cap y la tiene Pineda, de primera intención, lo está moviendo dentro de la zona, el recorte puntual de esquina. Exacto, llegaba la barrida por parte de Alan Miranda, será el primer tiro de esquina, que favorece el equipo de Guastat Omar, entra a mover Maximiliano Lombardi, presiona Guay, Maximiliano, al centro lo hizo la primera intención, y no está fuera y nada más en eso, en cuatro minutos, en uno cero a cero, sí, apenas está arrancando este partido, cero por cero, el compromiso entre Guastatoya y Cobán Imperial, midiéndose los dos equipos, Guastatoya como lo mandan los libros, jugando en condición de locales, el obligado a tomar desde el primer minuto, el manejo del partido, y por eso es que vemos que en el medio campo, trata de ordenarse el equipo Pecho Amarillo, y empezar justamente a generar esas jugadas, que le permitan llegar con claridad, hacia la portería del guardameta, Mario Mendoza, el arquero que hoy defiende los tres postes, del equipo de Cobán Imperial. Línea defensiva por parte de Guastatoya, Maximiliano, retrocede con Mar Domínguez, para la Fox, pasó la pelota Adrián de Lemos, despeja largo, Adrián arriba busca, el sector donde corre en ofensiva, Landín no hay falta, continuó de juego por parte de la Toña, y ahora la pelota la pusieron por el centro, le van a meter velocidad, y cuidado que él le recortera en la zona, el medio de terreno de juego por parte del equipo de Cobán, la buscaba el rancherito, no tiene control, Aaron Navarro recupera, buscó a Landín, la tira mexicano, va a limpiar la zona, y este va a ser bueno, el jalón de camiseta, ese señor, tiro libre. Y es correcta, es correcta la decisión Ángel, de parte del árbitro, y vemos justamente el momento, en el que parecía que se escapaba Landín, en esa jugada, aquí está de nuevo la repetición, y vea, evidente el jalón de camisa, de parte de Ángel Cabrera, el defensor, porque lo estaba dejando el mexicano en el camino, y muy atento, el árbitro Mario Escobar toca esa jugada, apenas seis minutos, táctica fija, posibilidad en los botines de Maximiliano Lombardi, para el equipo de Guastatoya. El 10 detrás de la pelota, Maximiliano, y estamos llegando a siete minutos, casi en este primer tiempo, jornada cinco, Guastatoya cero, Cobán cero, aquí está Maximiliano, le pegó directo al centro, atrás no salió Mendoza a las manos, el guardameta del equipo de Cobán, sin dar rebote, bien por parte de la ofensiva del equipo de Guastat, mejora reacción, del guardameta, Miranda, arriba, cambió de zona, la busca Cona, era primero, sector de corría, Yanderson Pereira, pelota fuera, y negocia de vuelta, un saque de manos, pelota desviada, por parte de la Toña Márquez, Ángelito, aquí está Cabrera, ¿quién se le muestra? Prefiere hacerlo en corto, ahí está el rancherito limpiando, el sector le hicieron la carga, y entonces, primero era Víctor, era Byron Leal, quien llegaba en este sector, terminación de infracción, será tiro libre, cuando presionaban dos por parte del equipo de Guastat, ya la reacción fue de Landín, por abajo entonces, ya cambia de juego el equipo de Cobán, la tiene Miranda, arriba por el centro, tocó, en la línea defensiva con el capitán, aquí está Sotomayor, y en el record de pelota con Víctor, Iguay que busca la habilitación, quien se le muestra por el centro, prefieren jugar con Rancherito, que hacía la pantalla, ahora la recuperación es correcta por parte del equipo, de Guastat, que va a tener el control de la misma con Aarón Navarro, presiona el equipo con el Leal, hay falta infracción, sale del terreno, y esa la deberían de marcar, la vio así de don Mario Escobar, toca, de vuelta Pereira, y luta su arriba, cuidado que sigue intentando el equipo, Cobán en ofensiva, sigue Angelito, la robó bien, va a buscar el espacio, le pueden pegar de larga distancia, si lo hicieron, el cierre fue correcto, en la línea defensiva del equipo de Guastat, ya bien por parte del Capi, y estaba peleando, Pineda será negoción, de manos, Víctor Guay, vemos si se la dejan a Víctor, y dominando Ángel en estos primeros minutos, ya son 10, el equipo de Cobán imperial el partido, y eso sorprende, y ya vemos como de a poco empieza a presionar, y a arrinconar al equipo de Guastatoya, bien por Cobán, jugando un buen partido en estos 10 minutos, vuelve a tocar Cobán, cuidado en ofensiva, le pegaban desde atrás, le sacaron la pelota sin infracción, lectura correcta por parte de Sotorón Navarro, antes sí, marcó algo, Mario Escobar toca allí, el juego es, en ofensiva por parte de Janderson, va a buscar Janderson la pelota, el cambio de juego es buscando al Sotorra, defensivo, y ahora le vuelve a tocar, el Sotorra, donde muestra leal, de vuelta el rancherito, de primera intención tocó Cobán, va a llegar a la línea de fondo, el recorte, termina siendo de portería, a favor del equipo de Guastatoya, 11 minutos, en esta primera mitad seguimos 0-0, las indicaciones en las bancas, Luis Giovanni Rodas, buenas tardes, ¡Vamos a saludarte Ángel Estuardo!, pues ahí está el profesor Willy Olivera, muy contento con la medular de la cancha del Pecho Amarillo, le habla mucho a Marvin Ceballos, lo que hace también ahí la Toña Márquez, para tratar de que cuando quitan la pelota, pues no se pierdan tanto, porque le han dado mucha libertad a Janderson Pereira, Rafa Díaz, muy inquieto también, va y viene, platica mucho con Ángel Cabrera, y también con la delantera, en este caso con Robin, para esa movilidad que tiene el conjunto azul, y el conjunto de Altavera Paz. En las piernas del guardameta, aquí está Adrián Delemos, cambio de juego Adrián, pelota que circula en las piernas, Omar Domínguez para Fox, viene a traer pelotas, el jugador que se era Denilson Hernández, pelota que termina siendo, de manos a favor del equipo de Guastatoya, aquí está Quilson Pineda, Luis Pineda a largo, de espalda recibe el mexicano, Luis Ángel Andín en corta con la Toña, y Márquez se cambia de juego, y es bueno, estamos viendo no corre Ceballos, presiona Angelito de 17, 17, logran levantar el centro, cabezazo de la zona. Gol del campeón, gol de Guastatoya, el centro perfecto por parte de Marvin Ceballos, llegó Maximiliano Lombardi, 1 a 0, ya lo gana el equipo de Guastat, Y en apenas 13 minutos, cuando recién mencionábamos que era el equipo de Cobán el que estaba proponiendo y el que tenía más el balón, bueno, aparece el campeón y está jugando de forma excepcional, Guastatoya, porque es contundente, porque es un equipo muy frío. Y aquí vemos cómo se da esta jugada, se levanta el centro, es perfecto de parte de Marvin Ceballos, justo a la llegada de Maximiliano Lombardi, que no perdona y coloca el 1 por 0 en el partido. Aquí está de nuevo la acción, qué importante la labor que hace Marvin Ceballos dentro del terreno de juego, se anticipa quien le estaba marcando, sorprende al guardameta Mendoza y ahora Guastatoya está arriba en el marcador, está celebrando el primer gol del partido, vaya forma de cabecear de parte de Lombardi, lo hace muy bien. Y sobre los 13 minutos, el equipo local, el equipo campeón se pone en ventaja y dice, yo soy el primer lugar de la tabla de posiciones, de vuelta está tomando el liderato el equipo de Guastatoya en este torneo. Luis, detalles a nivel de engramillado, porque ya está arriba, ya está ganando el equipo de Willy Coito Olivera. Sí, sin duda alguna, Walter, pues una gran emoción acá en la cancha de la amistad, la verdad la gente que estaba acá, pues lo celebra, esa notación de Lombardi, que ahora ya no tiene el pelo pintado, hoy sí ya está con su color natural y pensamos en algún momento que lo iba a hacer y lo iba a hacer con el baile aquí con el profesor Peláez, pero al final de cuentas, pues le viene a agradecer ahí justamente a Marvin Ceballos, porque él fue el, pues prácticamente hizo un porcentaje del gol y pues la anotación allí. Rafa Díaz aplaude, les ánimo a su plantel, algo aplaude con su asistente técnico luego de esa anotación, veremos a ver cómo psicológicamente y cómo tácticamente puede plantear la hora, porque ahora tiene necesidad de ir, al menos por el empate, la gente de los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Vaya golazo entonces de Maximiliano Lombardi, ya tiene arriba el equipo, campeón y líder del torneo. Vaya golazo, tiene nombre ya pedido, se llama Guastatoya. Cuando llegaba Nixon, Flores a la carga con Angelito Cabrera y termina siendo pilota a favor del equipo de Cobán. El despeje será por parte de Sotomayor, no. Dejó para que llegue otro compañero, ¿cuándo? Aquí está la repetición justamente del gol Ángel. Vaya centro el que se manda Marvin Ceballos y el cabezazo es justo, es que es un centro perfecto. Y el cabezazo es justo de parte de Lombardi. La labor que también en esa jugada realiza Nixon Flores porque pasa a espaldas justamente de Marvin Ceballos para distraer un poco a quien estaba marcando. Eso permite que Ceballos se enganche. Y el centro que es muy bueno, nada que hacer para Mendoza el guardameta. Ahí la reacción también de Rafa Díaz, que vaya si no está presionado Rafa en torno a tratar de sumar puntos en este compromiso. Ahora ataca de vuelta a Guastatoya. Se metía Maximiliano, mejor la reacción. Y lectura correcta por parte de Angelito Cabrera. Cambio de zona. Buscaba Víctor la pelota, la tiene Guay. Ya pasó Soto. De vuelta Guay. Por el centro va a jugar, no prefiere retroceder. En el sector de acuerdo de vuelta, Alan Miranda. Aquí está el defensor en corto con Soto Mayor. De vuelta Soto Mayor por el centro. El pecho funciona por parte de Janderson. Ruiz. Buscaba el sector de Robin. Janderson que abre la cancha, buscó el sector de Soto. Y de vuelta con Víctor Guay. Le van a hacer doble equipo, sigue cargando. Lo ofensivo, el equipo de Cobán en corto con Ruiz. Se metió al toque. Pelota a las piernas. De Guay presiona a Pineda. Llegó también la toña, le sacó la pelota a Pineda. Termina siendo de manos. Viro a favor del equipo. De Guastatoya, el encargado será el capitán Wilson Pineda. Se juegan 17 minutos. Primer tiempo, 1 a 0, lo gana el líder del torneo. Se llama Guastatoya. Líder invicto, eh. Pelota atrás. De vuelta. Movió rápido Adrián Delemos. Corre sector de Nixon. Hizo el recorte correcto. De vuelta la toña Márquez. Por el centro va a jugar Guastatoya. Cambió de juego largo. Así lo intentaba Soto. Lectura correcta. Presiona de vuelta a Arón Navarro. Le va a meter velocidad otra vez al equipo de Guastatoya que busca por este sector. Donde corría Landín. Pelota fuera y de vuelta a Arroba. Para que favorezca al equipo. De Guastatoya que tocó rápido. De vuelta la toña. Se juega en territorio de Cobán. Arriba Landín recibe la carga. Continúa de juego. Dice Mario Escobar. Toca. Busa en el espacio. Y esta puede ser buena. Ceballos va a levantar el centro. Se va a meter dentro del área. No hay falta. Aquí está Ceballos. El centro pasaron todos. Lo hizo muy fuerte Ceballos. Pero cada vez se mira un Guastatoya que disfruta el fútbol, Walter. Por supuesto. Y lo decíamos. En los primeros 10 minutos quien dominaba era el equipo de Cobán Imperial. Pero luego del gol. Ahora quien tiene el balón y quien empieza a generar el fútbol en este partido. Es justamente el equipo de Guastatoya. Con un Marvin Ceballos que sigue manteniendo el nivel que le vimos en el torneo anterior. Fue una pieza fundamental para el título del equipo Pecho Amarillo. Y vemos como ahora se entiende con Maximiliano Lombardi. Y ese liderazgo que también ejerce dentro del terreno de juego. Un Luis Landín que es el goleador actual de este equipo de Guastatoya. Pero ya está ganando Guastat 1 por 0 sobre los 18 minutos del primer tiempo. Aaron Navarro. Pelota que buscaba controlar Wilson Pineda. Aaron, recomendación correcta por parte de Soto. Pelota en la línea defensiva con Miranda. Ofensiva para el equipo de Cobán. La tiene Leal. Ya cruzó la frontera. Tiene la pelota en tres cuartos de cancha. El territorio pertenece. El equipo de Guastatoya. Recuperación correcta. Línea defensiva. Tocó a Navarro. Ya antes le hacían infracción a Marvin Ceballos. Aprovecho ahora para contarle los resultados. Finalizó el partido en San Arate. Victoria 2 a 1. El equipo de la máquina celeste enfrentando a Chuapa. Nicolás Martínez al 5. Omar López empató. Oscar Pinto puso a ganar al equipo de San Arate para ese 2 a 1. En desarrollo el Santa Lucía frente a Iztapa. Está ganando Iztapa en condición de visita 1 por 0. Cristian Alvisures con la anotación. El único tanto hasta el momento en ese duelo. Acá 1 por 0. Está ganando Guastatoya. Anotación de Maximiliano Lombardi. Y en el estadio del Trebo. El municipal está perdiendo 1 por 0 frente a Zacachispa. Miren que esa pelota es buena. Cargaba el equipo de Guastatoya en ofensiva Marvin Ceballos. Buena lectura por parte de Angelito Cabrera. Termina siendo pelota a favor del equipo de Cobán. Pero nuevamente buscaba esa pincelada. De velocidad que está teniendo el equipo de Guastatoya. Donde corre ya Ceballos. Pelota en las piernas del guardameta. Aquí está José Mendoza. Mario José Mendoza. Se equivoca Mendoza en el despeje. Será de manos. Corresponde nuevamente al equipo local. Aquí está moviendo Nixon Flores. Pelotazo en recuperación por parte de Ruiz. En un largo buscador al despeje. Pelota en las piernas de Wilson. Pineda que toca. La pelota la tiene la Toña Márquez. Aquí busca una velocidad la tiene de Nelson. Hernández. Descarga la ofensiva con donde corre ya Ceballos. Sigue Ceballos. Presionan dos. Descarga con Aaron Navarro. Toca en corte el equipo de Guastatoya que se mete. En filtración no hay posición adelantada. Veremos si logra levantar el centro. La lectura es correcta. Puede jugar largo de Nelson. Hernández caza el recorte. La buscó para Landín. Aquí está primero Maximiliano. Retrocede Nixon. Wilson. Y ahora Flores levanta el centro. Vuelven a buscar el cabezazo. Soto. En lectura correcta en la línea defensiva. Segunda pelota en las piernas de nada más. Dejó pasar la pelota. Pensé que la agarraba de primera intención Wilson. Y ahora se metieron al toque. Largo el pelotazo. Soto. No le van a ganar la posición de la misma. Y termina siendo. ¡Vuelta! De portería a favor. Del equipo de Cobán. El encargado será Miranda. ¡Fuera, fuera, fuera! Y mira que Cobán se termina armando bien. Realmente para ese torneo. Por eso la presión de Díaz. Para sacar esos resultados. Que no se le han dado al equipo de Cobán. No todavía. Sí, sobre todo ese resultado. Creo que le pesa mucho. El haber empatado en casa. Frente al equipo de Zacachispas. Que Zacachispas está jugando bien. Está ganándole a Municipal 1 por 0 en el trébol. Pero sí. Se conformó un equipo de Cobán Imperial. Para meterse a la pelea. Para ser campeón. Ya veremos. Porque de momento. Ahí está ubicado en los primeros puestos de la tabla. Falta convencer con su juego. Con su volumen de juego. Es lo que quizás por ahí. Reclaman algunos de los directivos. Y parte de la afición del equipo de Cobán Imperial. De momento está cayendo 1 por 0 en este partido. Ya veremos en el desarrollo del mismo. Cómo va mejorando el equipo de Cobán Imperial. Porque lo que está claro. Es que quien domina ahora el partido. Es el equipo de Guastato. Y adelante Luis. En la parte baja. Reacciones sobre los 22 minutos de partido. Pues ahí está la gente de Guastatoya. Muy atenta ahí. Willy dando la indicación a la media cancha. Tras estas faltas que se dan. Un poquito más adelante ahí. Para ver en cuanto a la defensiva que se tiene. Mientras que Rafa Díaz. Pues también solo observa. No ha dado ningún tipo de discusión. Si nos comentaba que acá en Guastatoya lo que es Cristian, la iguanita Reyes, lo de Jucup, lo de Vargas. Y son algunos de los elementos que están lesionados. A eso le agregamos lo de Luis Martínez que Salamás se acaba de agregar. Pero que poco a poco pues tendrá que ser opción para el profesor Willy Coito-Olivera. Y no se resienten. Es decir. Con esa base que ha armado Willy. Y ha servido para estar allá arriba del torneo. En clasificación general. Pelota fuera será. Nuevamente. ¿Dónde va a mover el equipo de Guastatoya con Wilson Pineda? Wilson en corto. Vendrá a cambiar de juego. Lo hizo de esta manera. Rubén en el machaca Morales. Espalda con Nixon. Lápide Ceballos. Ya cruzó la frontera. Ceballos el pelotazo era largo. Sector defensivo correctamente por parte. Angelito Cabrera y ahora el pelotazo. Llegó en las piernas de Pineda. La tiene de Nilsson Hernández. La Toña Márquez. Vuelve a tocar al equipo de Guastatoya. Recuperación es en la zona de Soto. Jey termina enmarcando fuerte entrada en contra de Víctor Guay. Termina siendo tiro libre. Y queda resentido después de esa jugada justamente el número 20 del equipo de Cobán Imperial. Víctor Eduardo Guay. Afortunadamente nada de consideración para él. Ya se pone de pie uno por cero. Está ganando Guastatoya. Los amigos que se están uniendo a esta transmisión de Canal 3 en Super Canal. Les comentamos. Maximiliano Lombardi tiene ganando al equipo local al pecho amarillo. Dejaron picar la pelota y no se complica Omar Domínguez para la Fox. Levanta un globo largo. Recuperación correcta por parte del equipo de Guastatoya. Natombo la central. Mueven la pelota. Se mete el toque Maximiliano. Chauro busca tener control de la pelota Cobán. Alan Miranda. Pelota de Miranda. Y ahora la tiene Janderson. Pereira descarga con Víctor. Y se espera mucho de Pereira porque terminó yéndose de Cobán a Municipal en un buen momento para Pereira. Pero el regreso de Municipal a Cobán no ha sido el mejor. O al menos no en el ritmo que esperan los aficionados de Cobán. Mueve rápido la pelota del equipo de Guastatoya. El pecho funciona de Ceballos. Y lo de las piernas de Nixon. Y este es Omar Domínguez. Pala Fox que no se complica. Pelota fuera y termina negociando. Lo saqué de manos que corresponde nuevamente al equipo. De Cobán. Aquí está Angelito. En corto con Jarderson. Y atrás. Con Miranda. Sector de Soto. Por el centro toca. El equipo de Cobán con el rancherito. De vuelta a Soto Miranda. Ya tiene el defensor que busca el espacio. Se va a equivocar. Cuidado que presiona bien Ruiz. Se resbalaba solito ahí. Robin Betancourt. Y ahora termina marcando la infracción. El árbitro central. No señor continuó de juego. Parecía algo más en esa opción. Pelota en las piernas de Janderson. El rancherito. Primero Leal. Y ahora tocó con Soto. Paso primero abierto Víctor. Ruiz presiona al landing. De vuelta a Guay. Busca el espacio correcto. Mejor la reacción. En la defensiva nuevamente por parte del equipo de Guasta. Rapidito se han pasado 27 minutos. En este primer tiempo. Con golazo de Maximiliano Lombardi. Lo está ganando Guasta todavía líder del torneo. Soto. Sector donde muestra la pelota. Ya el rancherito que iba a cambiar de juego. Picó largo. No va a llegar Víctor. Al cierre sí lo hizo primero. Wilson Pineda que no se complica. Va a recibir de espalda el mexicano. Ahí jugó el que cae fuera de la zona. El árbitro le dio a continuar el juego. Porque la pelota la tiene. De vuelta en ofensiva el equipo de Guasta. Y esta puede ser Denilson. Busca la filtración. Ahí corrió largo. Y está cargando el equipo de Guastatoya. Dentro de la zona. Buscamos un además. Así yo un además Landín. Y le dice Miranda. Espey menos. Porque hay alguien lesionado. Adelante Luis Giovanni Rodas. Sí, era jugador del conjunto de Guastatoya. Pero ya un manotazo. Decía él. Que se había dado un jugador de Cobán. Pero al final de cuentas. Pues dice Escobar toca que no. Y ahora vienen a ver. Ahí justamente era Ron Navarro Césped. Es el tico que estaba tendido en el Césped. Ya se levanta. Pues ahora ahí algo hablan con el Inia. Y ahora le va a la pelota por corte. Así ahí a la gente de los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Por cierto por acá tenemos a Guayito. Que es el utilero del cuadro de Guaste. Le manda un saludo a toda la gente de La Loma. ¿Verdad? De La Lomita. Que están muy atentos a la narración de Ángel Estuardo. Y de los comentarios de Walter Gómez. Pues bueno un saludo para ellos. Tocó el equipo de Guastatoya. El capitán hace el recorte. Bien la barrida por parte de Ruiz. Recuperación correcta por parte de Janderson. Se metió el toque. Ya mueven por el centro el rancherito que recibe de espalda. Presiona Nixon. De vuelta con Pereira. Aquí vamos a ver la pelota Pereira. Se muestra. Robin Betancourt. Janderson Pereira. La pide primero. No la vio el rancherito. Que uno busca. Es ofensiva pero no le dieron el espacio correcto. Va a tener el control de la misma carga. Sí señor. Termina siendo tiro libre que favorece. Al equipo de Guastatoya que. Lo va a tener Omar Domínguez para la Fox. 28 minutos. Despeja Omar Domínguez para la Fox. El pecho era bueno por parte de Landín. Control de la misma por parte de Ceballos. Buscó Ceballos la filtración. Ahí cae primero Sotomayor y termina marcando la infracción. Será tiro libre que corresponde ahora al equipo de Cobán. Por cierto ya empatado municipal. Gustavo Britos que sigue anotando. Puso el empate uno por uno. Está el partido en desarrollo en municipal Zacachispas. Mientras que en el Santa Lucía frente a Iztapa. Andel Porras al 27. El uno por uno también en ese compromiso. Así que dos empates y esta victoria de Guastatoya. En los tres partidos que están en desarrollo. Miranda. Sotomayor. Soto que busca el cambio de juego. Arriba largo. Recuperación de la Toña Márquez. Le marcó en zona el equipo de Cobán. Descarga bien el equipo de Guastatoya. Ahora es Aaron Navarro. Toquecito por abajo de parte de Guay. Tiro libre. Que vuelve a ser a favor del equipo. De Guastatoya y el toque por parte de Guay. Van a levantar el centro. Tocó rápido. De primera intención. Así lo hizo en individual. Busca la filtración. Le pegó en larga distancia. Ahí se equivoca. Emilson Hernández termina siendo de portería. El equipo visitante. El encargado será Lang Miranda nuevamente. Curioso que no despeje Mendoza. ¿No? Algo va a detener. Lo va a decir Luis Giovanni seguramente. Porque no despeja cuando. La pelota es de portería a favor del equipo de Cobán. Tiene a ser tiro libre que corresponde. El equipo visitante que lo está perdiendo. 1-0 Miranda. Tocó en corto. De vuelta. Atrás con Ruiz. Y este con Soto Mayor. De vuelta Soto Mayor. Alan Miranda. Busca la filtración. De primera intención. Busca habilitar a Soto. Pelota afuera. Será de manos. No se complica Pineda. De vuelta Soto. En las piernas. Del rancherito. Vuelve a tocar el rancherito. La barrida fuerte por parte de Rubén. La pelota en las piernas donde ya corría ya. Era Cabrera. De vuelta Soto Mayor. Ruiz. Arriba busca la filtración. El desdoblo ofensivo por parte del equipo de Cobán. Va a buscar la pelota Soto. La tiene controlada. Veremos quién se le muestra arriba. Presiona. Aarón Navarro. Busca cambiar de juego por el centro. Barrida desde atrás. Sin infracción. Va a comprometer la salida. Recuperación correcta por parte del rancherito. Ahí pedía algo más. No se marca. El pelotazo largo. Globo arriba de cabeza. Va a ganar. El equipo de Guastatoya. Ahora es Landín. Primero con Maximiliano. Lombardi. Buscó el sector donde corre ya. Era Ceballos. Mandaba el pelotazo largo. Va a salir primero el guardameta. Cuidado que se dormía. Mendoza. Y termina complicándose. Pero la pelota es a favor del equipo de Cobán. Sí. Más allá de que se quedaban reclamando una infracción. Me parece que no existe. Llega bien el guardameta Mendoza. Ya tendremos justamente ahora la repetición de esa jugada. Ahí el momento en el que llega el guardameta Mendoza. Le recordamos. Guastacoban C3. Para que usted pueda interactuar con nosotros. A través del hashtag que generamos para que sea parte de esta transmisión también. Guastacoban C3. 32 minutos. Continúa la victoria. Uno por cero. Está ganando el equipo de Guastatoya. De a poco Cobán. Hemos visto como ya en los últimos minutos. Empieza a tener de vuelta un dominio y un control en el medio campo. Eso sin generar. Claro está. Hasta este momento. Alguna llegada que sea posibilidad de gol para el conjunto visitante. Recupera Guastatoya. Omar Domínguez para la Fox. Nixon que pierde control de la pelota. Robin Betancourt que se metía ahí a pelearla y termina siendo a favor. El equipo de Cobán. El rancherito. Buscó arriba el disparo de larga distancia por parte de Angelito. Se equivoca. Pilota las piernas de la línea defensiva. De Guastatoya. Y ahora es Ceballos la pide el andín el mexicano. Ceballos que buscaba la filtración. Mejor la lectura por parte de la línea defensiva de Angelito. El rancherito en corto con Ruiz. Vuelve a tener Ruiz la pelota. Busca por este sector. Siempre en ofensiva. Sector derecho. Hargo Robin. Se va a meter. Cuidado que esa puede ser el empate. Se ve. El descuento. El cierre. Correcto. Atrás por parte de Rubén Darío. El rancherito Ruiz. Que busca el centro. Correcto. Pasaron todos. Llegaron las piernas. De Soto que va a levantar el centro. Y ahí se termina equivocando nuevamente el equipo de Cobán. Despeje a favor. De Iguastatoya. Aquí está Adrián Delemos. Partido que en 35 minutos. Walter comenzó a bajar el nivel. El ritmo. De los primeros 15 a 20 minutos. Sí, vimos como en la primera media hora de partido. Era un duelo. Donde en los primeros 10 minutos. Cobán inició muy bien. Incluso dominando el partido. Y generando algunas llegadas. Hacia la portería de Adrián Delemos. Luego se dio la anotación de parte. De Maximiliano Lombardi al 12. Y a partir de ahí cambió. Lo que habíamos visto del partido. Fue más el equipo de Iguastatoya. Pero ya en los últimos 5 minutos. Ha descendido tal y como lo menciona Ángel. El ritmo que se había mostrado en el partido. Lo cual es normal. Ya no tardarán. Si no es que ya están calentando los futbolistas. En el estado de suplentes. Esto es habitual. Ahora cede momentáneamente el dominio del equipo de Iguastatoya. Ante un Cobán. Que tampoco se puede confiar el pecho amarillo. Porque Cobán tiene jugadores importantes. Que en cualquier momento pueden desequilibrar. Y generar peligro. O generar el gol del empate. Que es lo que está buscando el equipo de Rafa Díaz. Pelota por el centro. Nuevamente las piernas. De Ruiz. Y ahora puede ser correcta la ofensiva. Se metieron al toque. Ya cargó con Soto. El otro el cierre perfecto. La línea defensiva será por parte de Aarón Navarro de manos. De vuelta Ruiz. Sector donde corre. Ya de vuelta. El rancherito. Cambió de juego con Víctor. Y se abrió con Angelito. Aquí está Cabrera. Que va a levantar el centro. Si lo hicieron largo. El cabezazo primero. Dejaron viva la pelota. En la línea defensiva. El equipo de Iguastatoya. Recuperación correcta. Maximiliano. Lombardi que busca salir de tres integrantes que le hacían la presión. Y ahora es Pereira. Le pegaron de larga distancia. Y ahí se equivocan. Porque la ofensiva fue despacio. Nada más. En ese disparo que hacía ahí ya el jugador real. Vuelve a despejar. El guardameta aquí está Adrián Delemos. Abierto está Omar Domínguez para la Fox. Veremos de lo que intenta hacer el guardameta. El equipo de Iguastatoya. Jugó por el centro. La Toña Márquez que de carga la ofensiva con Omar Domínguez para la Fox. Y este con Nixon Flores. De vuelta Nixon. Omar Domínguez. Abierto está el Machaca. Prefiere jugar con la Toña. Y este primero con el cap. Aquí está Pineda. La Toña Márquez. Presiona Pereira. De vuelta Pineda. Y atrás con Rubén Darillo. Aquí está el Machaca. Arriba busca el pecho de la buena por parte de Maximiliano. Lombardi que tocó. Y ahora de primera intención. La Toña Márquez. Pero se equivoca allí. No le entendió en la ofensiva. Víctor Guay. El rancherito. Primero Ruiz. Cambiaron de juego. Ahí va a buscar Robin. Betancourt que le muestra la pelota. A Ceballos. Y termina siendo de manos. Que vuelve a corresponder a Cobán. Que tiene nuevamente la iniciativa en el partido. Soto Mayor. Miranda. Indicaciones en la línea defensiva por parte del equipo. De Cobán sigue Miranda. Y ahora busca el sector donde ya corre Soto. Lo marcan dos. Sigue Soto. Se juega en territorio de Huasta. Tocó efectivamente ahora Ruiz. El cambio de juegos por el centro. Ahí está Chanderson. ¿Qué es lo que va a hacer el rancherito? Hacia la individual mejor la lectura defensiva. Por parte de Omar Domínguez. Para la Fox que está pasando un buen momento en el torneo. Aquí está Delfino. Chanderson. Primero Leal. Y ahora es Miranda. Toca Miranda la pelota. Soto que levanta la mano para el pase. Aquí lo hizo Soto otra vez buscando por el centro. Roby de Prometa. Se puede venir el empate. El centro. El disparo. El guardameta. Espectacular. Así lo hizo Adrián Delemos cuando ya cantábamos el empate del equipo Cobanero. Fantástico lo del guardameta Adrián Delemos. Espectacular lo del arquero costarricense. Vaya forma de atajar cuando lo dice bien Ángel. Parecía que venía el empate del equipo de Coban Imperial. Una muy buena jugada dentro del área. La más clara en el partido sobre los 38 minutos del equipo de Coban Imperial. Aquí la repetición vea. Se levanta el centro. Balón que queda dentro del área. Y la asociación que se estaba generando. Robin Betancourt que remata potente. Y el guardameta en el fondo. Que en dos tiempos logra quedarse con ese balón. Responsable hasta el momento de que se mantenga la victoria para el equipo de Guastatoya. El guardameta fundamental en esa atajada. Ya cuando estamos entrando a la recta final Ángel de estos primeros 45 minutos. Falla atajada la de Adrián Delemos. De vuelta toca el equipo de Coban Ruiz. La pide Ruiz. Ahora buscaba la filtración y a las manos de Adrián. Delemos en corto. Lo hizo con el capitán. Aquí está Wilson. Presiona Guay. Veremos que lo que intenta Wilson. Juega por este sector. Pegadito a la raya termina siendo. Pelota equivocada en la contra que buscaba. El equipo de Guastatoya le encargará Soto. Soto con la pelota. La silla en largo se equivoca y la toña nada más en recuperación. Del esférico que cambia de sector en las piernas. Donde lo hizo correcto y ahora Sánchez tiene la pelota. Aquí está. Denilson Sánchez buscaba la habilitación. Correcta la lectura por parte de Soto. Ya hay Maximiliano y su mapa de calor. Bueno aquí vemos el sector del campo. Donde ha estado justamente transitando y moviéndose Maximiliano Lombardi. El anotador del gol. Más allá de que es un volante. Pues vemos que ha estado con presencia ofensiva. Prácticamente en el área del equipo de Coban Imperial. Y aquí la posesión 53% para Guasta. 47% para Coban. En tiros a gol. Uno para Guastatoya. Uno también para el equipo visitante. Cuando se juegan 42 minutos prácticamente en este primer tiempo. Continúa la victoria desde el 12 del equipo local. Guastatoya que está ganando el partido. Un gol por cero. Uno a uno también el municipal saca chispas. Y uno por uno el Santa Lucía frente a Iztapa. Miranda. Buscó la recuperación en la línea defensiva. Leal. Descarga con Soto. Y este prefiere jugar con su guardameta Mendoza. Pelota que va a buscar otra vez Coban. Intenta jugar con su capitán Sotomayor. Aquí está Sotomayor. Ruiz la pide. Sigue Ruiz con la pelota. Tiene cerca. Angelito no lo vieron. Recuperación. La lectura por parte de Ceballos. Pelota con Ixon. Aquí está Rubén Darillo. Sector del centro defensivo donde corre. El 16 del equipo de Guasta que manda pelotazo largo buscando a Mexicano que la baja de categoría. Y estaba Lombardi. No lo vieron. Primero Landín se termina equivocando porque Lombardi la pedía por el centro. Y ahora va a tener la pelota que busca Omar Domínguez para la Fox que no se complica. Y manda a la guerra todos arriba pero va a llegar primero Mendoza. Pelota con Angelito. Gabriela que busca la recuperación. Miranda. Aquí está el ex jugador de Antigua de Comunicaciones. Y ahora lo hace vistiendo los colores del Coban de manos. Luiz O'Wilson arriba. La tiene Lombardi. Busca la ofensiva Lombardi que logra levantar el centro a las manos. El guardameta Mendoza cuando buscaba que llegara un poquito a la ofensiva era Luis Ángel Landín. Despeje por parte de Mendoza. 43 minutos. Ya en cualquier momento Gio nos dice cuánto más. Se van a adicionar en este. Primer tiempo. Toca Ceballos. Pelota por el centro. Retroceden con Omar Domínguez para la Fox. Y este es el guardameta. Adrián Delemos. El machaca. Nadie se le muestra arriba al equipo de Huasta. Ahora sí. Lo hizo el capitán. Pero retrocede y descarga con el machaca que termina resbalándose. Y ahora perdió en salida. Cuidado que está mal parada la línea defensiva. El equipo de Huasta Tolla pero no pudo filtrar correctamente Pereira. Liso la carga y Denison Sánchez. Ofensiva. Y entonces será tiro libre que vuelve a corresponder al equipo de Cobán. Quiere el empate al cierre de este primer tiempo. Miranda. Tuca la pelota el equipo de Cobán. Ahí la extensión justo. Sí, termina desequilibrando en esa jugada de Anderson Pereira. Por eso el reclamo de parte del jugador del equipo de Cobán Imperial. Cerrando bien Cobán el primer tiempo. De vuelta buscando la portería de grande leemos. Angelito tiene la pelota. Quien llega al cierre. Veremos si logra levantar el mismo. Lo hizo correctamente. No señor. Se fue el balón antes de levantar el centro. Y se pierde esa posibilidad que tenía el equipo de Cobán desde el costado. Ya son prácticamente 45 minutos en este primer tiempo. Huasta Tolla muy cerca Ángel. Dirse al descanso con la victoria al 1 por 0. Ya muy poquito nada más. Pero ojo porque el equipo Cobanero ha estado incisivo. Incisivo en este cierre del primer tiempo. Adrián Delemos. Pelotazo largo. Así lo hicieron por el centro. Dejaron picar la pelota. Cuando Don Mario Escobar toca. Dice ya no más. Se terminaron los primeros 45 minutos. Jornada 5. Del fútbol nacional el equipo líder del torneo. Huasta Tolla con un golazo. Y asistencia de Marvin Ceballos para Lombardi. Lo está ganando 1 a 0 el equipo de Cobán. 1 por 0 está ganando el partido. El equipo de Huasta Tolla. Y veíamos como Adrián Delemos conversaba con Robin Betancourt. Le hacía la seña de cómo le había atajado esa jugada. Que prácticamente tenía como el empate al equipo de Cobán Imperial. Por cierto, antes de ir al descanso. Está ganando Santa Lucía Cozumalhuapa. Dos goles por uno a Iztapa. Y Saaca Acuña puso en ventaja al equipo de Santa Lucía. Con esto en el medio tiempo. 1 a 0 Guastatoya sobre Cobán. Dos a 1 Santa Lucía sobre Iztapa. Y uno por uno el partido de Municipal. Y el equipo de Sacachispas. Estamos en vivo desde el Estadio David Cordonichos. A través de Canal 3, el Super Canal. Estamos en vivo desde el Estadio David Cordonichos. Y acá lo que ha sucedido a lo largo de estos primeros 45 minutos. Lo compartimos con ustedes a través de Canal 3. Gracias de verdad a todos los amigos que reportan la sintonía. A lo largo y ancho del territorio nacional. A través del hashtag Guastacobán C3. Para los amigos que se han estado reportando. Y aquí las imágenes. El momento en el que el profesor Mario Escobar toca. Decía jugar. Así arrancaba el partido. Los primeros 45 minutos. Esta es la jugada de Ceballos. Vea cómo engancha. Encuentra espacio para rematar. Y buscar el centro y el cabezazo. Se anticipa muy bien en esa jugada Maximiliano Lombardi. Tanto a quien le estaba marcando el defensor. Como también a Mendoza. Que acompaña la trayectoria. Pero que no se percata de que se anticipa Lombardi. De esa cuenta se ponía el 1 por 0 en el partido. Único tanto después de 45 minutos del duelo. Buen cabezazo. Estupendo centro de parte de Ceballos. Aquí está de nuevo la acción. Vemos cómo Ceballos engancha. Después de que pasa a un costado Nixon Flores. Es quien engaña. Quien estaba marcando a Ceballos. Pensaban que por ahí podía darse una asistencia. Y buscar ganar línea de fondo. Pero se anticipa bien Ceballos. Es muy inteligente. Levanta un centro. Y encuentra sobre el corazón del área. Prácticamente a Maximiliano Lombardi. Luego esta jugada de vuelta. Marvin Ceballos. Gana línea de fondo. Dejaba en el camino al jugador que le estaba marcando. A Ángel Cabrera. Y el centro es demasiado pasado. Luego empezó a reaccionar el equipo de Cobán Imperial. Empezó a generar algunas opciones. Aquí vemos cómo se da esta jugada. Hacia atrás el balón. Una diagonal muy buena que encuentra Robin Betancourt. Pero estupendo lo del guardameta Isaac. Ariane Delemos en el fondo. Que fue fundamental en esa jugada. Ariane Isaac Delemos. El guardameta. Aquí está de nuevo. Vemos cómo se da el centro. Le queda a modo a Robin Betancourt. Que remata y el guardameta que se lanza. Para evitar que ese balón termine en el fondo de su portería. Prácticamente la jugada más clara del partido. Para el equipo de Cobán Imperial. Así finalizaba el encuentro. En los primeros 45 minutos. Las estadísticas aparecen en pantalla. De lo que ha sucedido en el partido. A lo largo de 45 minutos. Uno por cero está ganando Guastatoya Cobán. En tiros a gol uno y uno. En tiros de esquina uno. Tan solo en el partido para Guastatoya. No han existido fuera de lugar. En faltas un total de 17. 10 para Guastatoya. 7 para Cobán. No han habido tarjetas amarillas. Tampoco expulsiones. Y en la posesión de balón. 53 por ciento para local. El pecho amarillo. 47 por ciento para el equipo de los Príncipes Azules. El Cobán Imperial. Iremos de vuelta a mensajes. Vamos a la pausa. Y al volver seguimos con más detalles. De cara a los segundos 40. Detalle en torno a si habrá alguna sustitución. O cómo manejan los técnicos todo esto. Porque tiene que Cobán ganar. Lo hemos estado platicando. A Cobán le urge sacar tres puntos hoy. O por lo menos sumar un empate en condición de visita. Pero se está enfrentando a un equipo de Guastatoya. Que ha demostrado que está muy sólido como primer lugar en la tabla. Y que es sin duda alguna el equipo a vencer en este torneo. Por ser el actual campeón. Ahí las aficionadas del equipo Pecho Amarillo. Voy a hacer el contacto en la parte baja con mi compañero Luis Giovanni Rodas. Él tiene detalles en torno a qué pueden hacer los técnicos. Qué variantes pueden presentar. Si hay alguna sustitución de cara a los segundos 45 minutos. Adelante Luis en la parte baja. ¿Qué tal Walter? Pues sí, ya estamos acá ubicados en la parte baja acá de la ciudad de la amistad. Fíjate que gran ambiente Walter. Acá el encargado también de poner el ambiente. Pues dando también esto, ¿no? De poder alegrar a los aficionados. Que ahora tienen permitido el ingreso acá en la cancha del David Cordón y Chos. Al finalizar el primer tiempo, pues muy tranquilos de verdad los jugadores del equipo del Pecho Amarillo. Con la seguridad de que el segundo tiempo tiene que mejorar alguna situación. Y algunos pasajes del partido no le gustó a Willy Coito Oliveira. Ahora, hablamos de la banca que presenta el cuadro Pecho Amarillo. Walter, que no es, digamos, una banca que tenga profundidad en cuanto a experiencia. Pero sí también de mucha juventud. Y que de una u otra manera, pues, son jugadores que han tenido algunas oportunidades. Con el ser incluso hasta campeones. Es el caso de lo de Josualdo Rodríguez, el guardameta, que es el que espera turno. Samuel Garrido, hay juventud para Garrido. Este equipo Pecho Amarillo que ha tenido eso. Este Garrido, pues, con sus 22 años. Que tiene, espera también turno él, Samuel Garrido. El caso de Anderson Ortiz. Tiene la camiseta 28. Lo de Carlos Orellana, con el número 9. La experiencia, lo de Freddy Orellana, el chuchito. Y lo de Edgardo Ruiz, el número 6. Y lo de Ucías Hernández, 21. O sea, decir, es una banca donde proyecta experiencia y juventud. Y que Willy ha tratado la manera de poderlos ir involucrando en cuanto a los forradas. Por eso decía ahí mi compañero Ángel, la rotación que se da. A pesar de las ausencias, ya mencionaron lo de La Iguanita, Reyes, lo de Jucup, lo del mismo Vargas. Que son jugadores que impusieron su jerarquía en el torneo anterior y que hoy no están. Pero que ahora las nuevas generaciones están tratando la manera de poder hacerlo. Son ellos los que esperan turno en Pecho Amarillo. Veremos al final de cuentas si se anima a hacer Willy. Y conociéndolo, me parece que no, tendría que ser conforme vayan transcurriendo los segundos 45 minutos. Mientras que el equipo de Cobán, el primero en hacerlo es el utilero. Ahí está Rafa Díaz, arreglándose ahí el cronómetro. Arreglándose de alguna situación, es el primero en salir. Es el guardameta Mario Mendoza el primero en hacerlo. Pero quienes esperan turno en el cuadro de Cobán, lo de Luis Ruiz, Alejandro Miguel Galindo. Que podría hacer su debut con este cuadro luego de la suspensión que tenía el ex futbolista de Antigua y de Comunicaciones. Kevin de Arreola, el caso de Pedro Manuel Altán, Vladimir Díaz, Elías Zenón y César Calderón. De verdad, una banca muy interesante que presenta entonces el agente de Guastatoria, que pues es el primero en hacerlo. Rafa se queda conversando un tanto con Mario. Ahora sí, ya va a salir directamente a donde está la banca del cuadro de Cobán Imperial. Y ya será el arquero Mario Mendoza. Observamos ahí lo de Sotomayor. Este jugador que es el subcapitán del cuadro de Cobán, que ha sido el que más ha gritado, el que más lo ha hecho. El alias Zenón, el primero en hacerlo de la banca, sale ahí Pedro Baltán, Robin Betancur, el número 19. Sale también ya luego de los últimos, queda tácticamente el conjunto de Cobán. Ya la gente del Pechamarío de Guastatoria, pues también ya observamos algunos elementos que empiezan a abrir allí el camerino del conjunto Pechamarío. Ya que por cierto, ahí está Yoandri Reyes. Yoandri Reyes, le van a saludar también uno de los utileros del cuadro de Guastatoria allá en Santa Rita. El saludo para ella también, Yoandri Reyes también el saludo. Dice que están también metiditos de lleno ahí con la transmisión de Canal 3. Pues Guastatoria ya a punto de salir de su camerino, a punto de hacerlo de esa manera. Era el líder histórico ahí porque obviamente son ya cuatro jornadas ganadas y está encaminado para la jornada número 5. De ir, de no haber empatado menos en el torneo y de no haber perdido aún en este inicio extraordinario para el campeón del fútbol guatemalteco. Ahí está entonces, ya espera, Pedro Altán platica con Robin Betancourt. Ya Rafa Díaz, Walter Ángel, amigos televidentes, hizo ya su ingreso el técnico del equipo de Cobán Imperial. Me parece que no hay ningún cambio porque no observamos. Ah bueno, hay una papeleta por ahí que observamos ahí Walter, lo de Pedro Manuel Altán. Ojo porque Pedro Manuel Altán lo vemos con una papeleta, me podría hacer algún cambio. Y creo que él será, él será la variante, lo de Pedro Manuel Altán. Ya vamos a investigar quién será el sustituto. Pues entonces salgo en la medular para el cuadro de Cobán. Ya viene a entregar la papeleta aquí al cuarto árbitro. Y vamos a dar porque ya los árbitros hacen su ingreso. Y se va. ¿Por quién va? Por Delfino Álvarez, el rancherito entonces. Delfino Álvarez entonces será el número 8 para afuera para que lo apunte Walter. Y también Ángel Estuardo, el número 8. Delfino Álvarez para afuera con el 8. Y el ingreso de Pedro Manuel Altán. También Miguel Alejandro Galindo se prepara con el número 13. Miguel Alejandro Galindo haciendo su debut con el cuadro de Cobán. El futbolista que jugó para antiguo fue campeón. Y luego vino acá a comunicaciones. Y ahora pues se va entonces el número 13. Y se va a ir el número... Vamos a ver quién es el que abandona al final de cuentas. Para la gente de Coasi es Bayron Leal. Bayron Leal entonces, Walter y Ángel. Bayron Leal con el número 21. Y la entrada de Alejandro Galindo. Alejandro Miguel Galindo. Él con el número 13. Y lo que mencionamos, lo de Pedro Manuel Altán. Pedro Manuel Altán. Y la salida de Delfino Álvarez, el rancherito, con el número 8. Son las variantes, Walter. Walter, mientras que Guastatoya, no, ellos sí no hacen ningún cambio. El saludo que se da a Lombardi con Miguel Alejandro Galindo. Y también Robin hablando con Willy Coito. No sé si lo dirigió en comunicaciones, pero ahí está Willy con el técnico del equipo del Pecho Amar. Así que están las cambios, Walter, para lo que se viene en la segunda parte. En ese partido, Walter, que gana el campeón 1-0 a Cobán Imperial. Gracias, Luis Giovanni Rodas. Ahí el detalle, entonces, de las sustituciones. Ya está Galindo dentro del terreno de juego. Se fue el 21 Leal. Es la variante que presenta, una de las variantes que presenta el técnico Rafa Díaz. Y se prepara también Pedro Manuel Alejandro Altán Hernández para ingresar al terreno de juego. Ahí lo vemos, ya presentándose ante el cuarto oficial de partido. Y se viene, entonces, el ingreso de Pedro Altán al terreno de las acciones. Saben la presión que tiene Rafa de sumar puntos y por eso las variantes en el medio campo. Se va de la cancha Yeltsin-Delfino Álvarez con el número 8. Fue la variante. Entran dos jugadores con un recorrido importante. Veremos qué tanto pueden aportar al equipo de Cobán Imperial para estos segundos 45 minutos. Así que todo listo. Acomódese en casa. Siga disfrutando del fútbol a través de Canal 3, el Super Canal. Porque tendremos el desenlace de esta historia que se empezó a escribir. Y que tiene de momento como ganador al equipo de Guastatoya con esa anotación de parte de Maximiliano Lombardi. Arrancan los segundos 45 minutos. Ángel Reyes, desenlace de este partido entre Guastatoya y Cobán. El tiempo de las definiciones, entonces. Se inicia desde el David Cordón Hichos. El equipo líder del torneo lo está ganando 1 a 0. Acompáñenos y verán en qué termina este encuentro. Ya las modificaciones que nos comentaba entonces Luis Giovanni Rodas, Alejandro Galindo para adentro. Pedrito Altán también. Las dos modificaciones, Rancherito para afuera. Y el caso de Bayron Leal también. Pelota en las piernas de... Ceballos que va a levantar el centro. Así lo hizo largo. Cabezazo lo hacía de primera intención. El capitán Wilson Pineda, pero desviado. Pero así comienza la ofensiva del equipo. De Guastatoya y ojo con el tobillo de Alan Miranda. Se lesiona, así es que se lesiona solito. Ya se pone de pie ya rápido Miranda. Pelota Sorrío va a llegar. La recuperación del balón a través de un saque de banda. De manos Luis Osoto. Robin la tiene. Toca bien Cobán de primera intención ahora. Buscaba de vuelta al sector de Soto. Ruiz con la pelota arriba. Buscó a Yanderson. Y Pereira que busca la filtración otra vez con Robin. Pelota con Galindo. Aquí está Alejandro que busca el espacio. Sigue Alejandro. Le va a pegar de larga distancia las manos. El guarda meta triantelemos. Pero la primera pelota que toca Galindo ya es para... Marcarla como estadística. Vuelve a tener la pelota. Guastatoya. Línea defensiva atrás con Adrián Delemos. Abierto está Omar Domínguez para la Fox. De vuelta Omar Domínguez. Jugó con Adrián Delemos. Pelotazo por arriba. El recorte era mejor. En la parte defensiva del equipo de Cobán la tiene Ruiz. Pelota por el centro. Sigue cargando. Por este sector. El equipo de Cobán. Cuidado que se venía. El cambio de juego y la filtración. El busca pierna. Que tenía Yanderson Pereira. Termina siendo nada más de portería. Aquí está Adrián Delemos. Partido que de momento no agarra ritmo. Se está iniciando la segunda mitad. La tiene Lombardi. Pelota en el cambio de juego. El machaca que lo hizo. Así de este sector con Nixon. De vuelta la pide Lombardi. Aquí está Maximiliano. Buscó por arriba a Maxi. La tiene Ceballos. Descarga de vuelta con Lombardi. Tiene nuevamente la pelota. Va a levantar el centro. Lo hizo correctamente. Pero el cierre fue mejor. En la parte defensiva del equipo. De Cobán. Y ahora Pedrito. Presiona la Toña. La tiene Pereira. Busca nuevamente tocar. Alán Miranda. Aquí está Soto. Veremos Soto. Buena lectura por parte de la Toña. Que hace que retroceda la ofensiva. El equipo de Escobán. De vuelta con Ruiz. Y la recupera a Arón Navarro. Angelito por el centro. Ahora Lombardi. Aquí está el 10 del equipo de Guastatoya. Presiona Galindo. Sigue Lombardi. Barrida fuerte por parte del 13. Sin infracción a la pelota. Pero la barrida fue fuerte. Por parte de Alejandro Galindo. Se llega a disculpar Galindo con Lombardi. Porque quedó resentido el número 10 del equipo de Guastatoya. Gio. Ángel queda resentido el 10. Hay preocupación obviamente en el equipo técnico del equipo de Guastatoya. Por lo que es Lombardi dentro de la cancha. Por lo que genera parte del fútbol del campeón nacional. Pasa por las piernas de él. Luego de la barrida totalmente de estiempo. No le gusta a Willy. Por eso habla con el cuarto árbitro. Al menos que merecía la cartulina de molestación. El número 13 del equipo de Cobán. Ya los bomberos voluntarios entrarán al rectángulo de juego. Para poder restablecer si el charrúa estará en alto. Vía izquierdo es lo que logro visualizar. Que es lo que está afectando al 10. Se levanta con sus propios medios. Pero sí tendrá que ser atendido. Ya se prepara con toda la banca del conjunto Walter de Guastatoya. Pero se dará atendido. Y entonces el fútbolista uruguayo. El número 10 del campeón nacional. Y por supuesto que se activan las alertas. Cuando se lesiona un jugador como Maximiliano Lombardi. Por lo importante que es. Por lo que genera en el medio campo. Y lo que significa para este equipo de Guastatoya campeón. Creo que va a continuar. Creo que va a continuar. Más allá de que veíamos que sí hay un contacto. Que es evidente de parte de Alejandro Galindo. Creo que va a poder continuar dentro de la cancha Maximiliano Lombardi. Recuerda esta noche. A las 22 horas por Tele 11 en área grande. Todo el detalle de la jornada 5 del fútbol guatemalteco. Ahí con mis compañeros. Con Pedro Saúl Ramírez. Con Sandy Gómez. Con Milton Meléndez. Un servidor Walter Gómez. Estaremos analizando todo lo que nos deja esta jornada número 5. Que está en desarrollo. Se juega el segundo tiempo de tres partidos. Ahora ataca el TAN. Pedrito busca la ofensiva correcto para donde llega ya de vuelta. Van a levantar el centro. Así le hicieron el recorte atrás. Fue puntual o parte de Omar Domínguez para la Fox. Le quedó a Miranda. Vuelve a tener Galindo la ofensiva. Y ahora busca el sector de Víctor. Va a presionar Pineda. Guay que le muestra la pelota. Sigue Pineda. Logra levantar el centro. Pineda que queda descompuesto. Lo hizo así de esa manera. Cuidado que la pelota. Podía buscar el mismo arco cuando llegaba Omar Domínguez para la Fox. En esa ofensiva sigue corriendo a favor del equipo de Cobán. Y ahora la Toña Márquez. Terminan marcando la infracción por parte de Angelito Cabrera. Pero en esa jugada se terminó complicando solito. Pineda ganó por potencia. De piernas Víctor Guay. Y casi Omar Domínguez para la Fox. En su propia puerta terminaba. La pelota en ella. Y en esta Landín en contra de Angelito. Mueve nuevamente Cobán. Arriba al centro. Buscamos el cabezazo. Pelota por el aire. En la vitro hay posición adelantada. Lo que se entiende en esta ofensiva que buscaba Cobán será. Pelota entonces. En las piernas de Adrián Delemos. El guardameta del equipo de Guastatoya. Que estamos llegando a siete minutos. En vivo ya en directo. A través de Canal 3 al Super Canal. Desde el David Cordón y Chos. Delemos. Muy largo lo hizo Delemos. El cierre defensivo. Aparte Sotomayor. Ya ahí estaba Miranda que lo corrieron un poquito adelante. La línea defensiva la tiene Galindo. De vuelta sigue Galindo. Buscó con Pedrito. Habilitación es buena. Hasta Cacobán se puede venir el empate. El centro es correcto. Buscaban a Janderson. Cuando Robin Betancourt levantaba el centro. Pero muy fuerte. Donde llegaba Pereira. La pincelada no fue correcta. Termina siendo pelota a favor del equipo de Guastat. Aquí la repetición justamente de la jugada que tenía el equipo de Cobán Imperial. Buena la acción. Aquí el centro. Pero como bien mencionaba Ángel. Va tarde en esa jugada Janderson. Y es ahí donde no se logra cerrar de buena forma la pinza. Para poder hacer contacto con el balón y llevar peligro a la portería de Delemos. Lo que sí está claro es que Cobán Ángel en estos minutos es quien está proponiendo. Y quien más ha tenido el balón en este segundo tiempo. Sí, así fue Calco del primero. Cobán más incisivo. Cobán con un poquito más de posesión de la pelota. Pero la ofensiva correcta fue de Guastatoya. Metiendo ese centro correcto por parte de... Marvin Ceballos para la cabeza de Lombardi. Que está ganando 1 a 0. Nuevamente Guastatoya. Aquí está la toña por el centro. Lo va a intentar. El cambio de juego era largo. Dejaron picar la pelota y no pasó nada. De vuelta entonces. ¿Dónde va a llegar Mario José Mendoza? Dice el guardameta del equipo de Cobán que juega con Miranda. Alán con la pelota. Y se equivoca. Y esta ofensiva puede aprovechar el equipo de Guastatoya. Pero... Vuelve a componer su error ahí Miranda. Y ahora Galindo. Atropellado están estos primeros minutos. De este segundo tiempo. De vuelta de Lemos. Pelota que va y viene de aire. No lo han puesto de momento. En el césped ninguno de los dos equipos ahora sí intenta jugar. Guastatoya por el centro. Le van a hacer el doble equipo. Presiona bien Cobán. Cuidado que no se complica. Y entonces termina siendo de manos. El cierre por parte de Omar Domínguez para la Fox. ¿Y cómo ha mejorado Omar Domínguez en estas jugadas, Walter? Porque recuerdo que antes intentaba salir jugando y muchas veces perdía la pelota. Ahora, si no tiene claridad, lo que hace es tirarla fuera. Sí, es mucho más seguro. Ha crecido también en ese tipo de jugadas. Ahora se complica el equipo de Guastatoya. Atención con esta acción. Porque eres Aaron Navarro dentro de la zona. Soto le hizo la lectura correcta. Defensor del equipo de Cobán. Y ahora... Son esas jugadas las que le meten esas pinceladas de velocidad y cambio de juego. Por parte del equipo de Guastatoya. Ahora de manos es por parte de Soto. Miranda la pide. Cambio de juego Miranda, pero a territorio de nadie. Va a llegar donde sí lo hace Nixon Flores. La pide Lombardi. Y aquí está Maxi. Omar Domínguez para la Fox y primero Rubén Darío. Aquí está el Machaca. Limpia la zona. Y ahora la Toña. Y Márquez que busca la velocidad. Descarga la ofensiva con Lombardi. De vuelta con Omar Domínguez. La Toña la tiene. Busca el cambio de juego. La pared funciona con Lombardi. Y ahora abre el juego. Abre la cancha del equipo. De vuelta a Toña la tiene Ceballos. Presiona Víctor. De vuelta a Ceballos. También llega Soto. Veremos si se lleva a Soto. Lo hace Ceballos. Soto le pone el cuerpo. Intenta rebotar la pelota de Ceballos para ganar el saque de portería a favor de Cobán. Ya lo hizo largo Miranda. Pero se vuelve a equivocar Miranda. Muy ansioso el defensor del equipo de Cobán. Pelota de manos. Vuelve a tener la pelota a Guastatoya. El Capi la tiene Pineda. La pide el Machaca. No se la dio. Y ahora lo hizo largo. El recorte era de Soto. Busca al mexicano. De espalda a Landín. De vuelta con Ceballos. Bien el cambio de juego. Veremos si en esta funciona la pared buena. Ataca a Guastatoya. Esta puede ser sin el segundo. La lectura correcta. Por parte del guardameta Mendoza. Por la filtración mejor. En esta ofensiva por parte del equipo local. Landín. Venía para buscar al segundo del partido. Y de nuevo Marvin Ceballos es quien arranca con la jugada. Vea cómo se va generando esa acción. Hacia el frente del equipo de Guastatoya. Bien el guardameta. Mendoza en esa acción. Después de la asistencia que tenía de Nilsson Sánchez. Lo hace muy bien de Nilsson. Porque ve que va hacia el frente. Landín. Pero estupendo lo del guardameta en el fondo. Que ha sido también figura para el equipo de Cobán Imperial. Como si nada. 57 minutos en el tiempo corrido. Persiste. Continúa la victoria para Guastatoya. Un gol por cero. Gio Arecerón Navarro. De vuelta el mexicano. Retrocede Landín. Presiona. Desde atrás cuando cae Ceballos. Se vendrá la modificación Gio. Sí, se viene la modificación de Gio. Ángel será Vladimir Díaz. El número 9. El colombiano. Pues que hizo gol en la jornada anterior. Para la gente de Cobán. Y se va entonces. Como 20. Por parte de la gente. De Cobán Imperial. Pues los cambios que se dan ahí. Justamente. Para la gente de Víctor Guay. Víctor Guay número 20. Y lo de Vladimir Díaz. El centro delantero colombiano. El cambio que hace entonces. Rafa Díaz. Bueno, muchas gracias Luis. En la parte baja. Vladimir Díaz a Avedra. Ya está dentro de la cancha. Se va a Guay con el número 20. Los tres cambios que ha generado el técnico Rafa Díaz. Cambios ofensivos. Pero de momento sin reflejar eso dentro de la cancha. Porque. De vuelta. Quien tomó el manejo del partido. Es el equipo de Guastatoria. Cuando se metió a Robin Betancourt. Termina cometiendo la infracción. Cerca tiene Galindo. Lo mueve rápido Robin. Sector de Pereira. Y Anderson que juega con Angelito. Aquí está Cabrera que busca la filtración. De vuelta con Galindo. Presiona Lombardi. Descargan con Ruiz. Y tocó de vuelta con Pereira. Va a levantar el centro Chatterson. Así lo hizo. Quien llega al cierre. Vladimir no llega. Buscaban. A Díaz por arriba. Qué ojo. Porque. Con este cambio. Se va a tener que cuidar. Guastatoria Walter. Porque. Por arriba Díaz. Es muy peligroso. Al menos lo demostró en la época de comunicaciones. Así que va a tener que tener cuidado. Los centrales del equipo. De Guasta. Sí. Es un jugador peligroso. Sabe que es un jugador incómodo. Por Rafa Díaz. Para cualquier defensa. Y por eso lo mete. Para justamente tratar de presionar a la defensa. Del equipo de Guastatoria. Y tratar de tener mayor presencia ofensiva. Le recordamos el hashtag. Guastacobance3. Para que usted pueda interactuar con nosotros. Escríbamos. Escríbanos. Tendremos sus comentarios al aire. En Guastacobance3. El hashtag que generamos para usted. Soto con la pelota. Ruiz que viene a traer las mismas. Distribuye la ofensiva. Primero Angelito. Y ahora es con Pereira. Ya la tiene Cabrera por el centro. Otra vez con Yanderson. Buscan armar la ofensiva desde la línea. Baja del equipo de Cubán. Y ahora es con Angelito. Pereira. Otra vez con Cabrera. Busca el espacio. Lograba levantar el tronco. Correcto por las manos. Adrián Delemos. Posición correcta por parte del guardameta. Y ahora despeja Delemos. Pero se vuelve. No está bien Miranda. ¿Verdad? Luis Joani Rodas. Yo creo que Miranda debería hacer un cambio. Porque no pica. Y en esta jugada. Desde aquella jugada cerca al inicio del segundo tiempo. No quedó bien Miranda. La tiene Galindo. Soto aprieta fuerte abajo. Luis Angel Andín. Pelota que corresponde. Nuevamente a Cobán. La tiene Galindo. Y está Alejandro. Paso en el fútbol de Guatemala por Municipal. Antigua comunicación. Y ahora Cobán. Yanderson con control de la misma. Ya picó por el otro sector Angelito. Y esta ofensiva puede ser buena. Buscan arriba. Cierre mejor. Sin complicaciones en la línea defensiva del equipo. Muy cuidado que se termina equivocando. Le puso el cuerpo. No hay falta. Dice el árbitro para una infracción, Walter. Sí, ya tendremos la repetición. Se queda quejándose el Andín después de esa jugada. Porque parecía que el mexicano se descolgaba. Y podía tener ahí Guastatoya la opción de su segundo gol en este partido. Más allá de los cambios de Rafa. No termina de manejar el medio campo. Y creo que es la presión que en este momento. Pues está sintiendo el equipo de Cobán. Porque no ha logrado acomodarse en el terreno de juego. Lombardi que buscaba la filtración. Le quedó ahora un abajo por abajo. El guardameta Mendoza. Primero Ceballos. Cuando buscaba el palo más lejano. Pero bien el cierre justo por parte del guardameta Mendoza. Muy bien lo del guardameta. Y aquí la repetición de lo que platicábamos en torno al Andín. Vea. Ahí va a pelear el balón. Y sí, lo termina aguantando en esa miranda. Termina esperando al Andín porque sabía que se estaba escapando el mexicano. Y luego esto. Aquí el remate que es muy bueno. Pero mejor el guardameta en el fondo cuando se estaba animando el equipo de Guastatoya. Ya son 63 minutos. Sigue avanzando el cronómetro. Avanza también la desesperación de un Cobán que sabe que está perdiendo puntos que son valiosos. Más allá de que enfrenta la cancha del campeón. Cuidado que venía entonces. Ahora la lectura fue correcta. Por parte del guardameta, André Andelemos. Sigue buscando a Cobán el empate. De vuelta. Pineda. Presiona a Galindo. Por fortaleza va a ganar el 13 del equipo de Cobán. Pero la pelota termina siendo a favor de Guastatoya. Ceballos, Luis Ollargo. Recupera al Andín. Ya tiene Ceballos. Busca la filtración Pineda. Esta puede ser buena barrida. Correcta por parte de Sotomayor. Le quedó la pelota a través del mexicano. Landín que se ve dentro de la zona. Le van a pegar y busca el espacio. Y este puede ser el segundo. Aquí está el segundo. El cierre, el recorte. Bien por parte de Sotomayor. Aquí estaba Sotomayor sin complicaciones. Ahora Vladimir que se abre. Aquí está el colombiano. De primera intención tocó Cobán y la velocidad va a ser a favor del equipo. De Cobán, aquí está Vladimir. Se le muestra la Toña. Sigue Vladimir. Sigue Vladimir. La Toña. Sigue Vladimir. Busca el espacio. ¿Quién se le muestra? ¿Qué pasó Pereira? ¿Qué pasó? No hizo por ella Pereira. No entiendo esa jugada, Walter. Bueno, y terminan perdiendo una posibilidad que parecía clara para Cobán. Se desentiende y de la nada Pereira. Pareciera que hasta se molesta porque él estaba pidiendo antes el pase y no se lo dan. Pero en un partido así donde estás perdiendo no puedes hacer ese tipo de cosas. Lo que sí es que se tarda demasiado en esa acción Vladimir Díaz porque va dejando rivales en el camino y no remata. Ahora ataca Cobán con esa posibilidad y cuidado porque ahora sí la tenía en espacio reducido a Pereira. Termina siendo de esquina porque no puede ser que de repente pensó Pereira que estaba en posición adelantada. Tal vez no lo creo, no lo creo. Bueno, hay dos sustituciones en el equipo de Guastatoya. Voy a hacer el contacto en la parte baja con mi compañero Luis Giovanni Rodas. Adelante Luis con las variantes del equipo local. Gracias, Walter, Aarón Navarro, Céspedes. Nami, Guastatoya y Borba. Regalando Ruiz con el número 6. Y Anderson Ortiz con el número 25, es el que ya se prepara. Anderson Ortiz con el número 25, es el que se prepara. Ya veremos quién es el que se abandona, quién abandonará el rectángulo de juego. Ah, bueno, es Marvin Ceballos. Vamos con el número 17, cambios habituales, Walter, que hace siempre ahí Willy. Pues ya con estas modificaciones en el cambio táctico que desea ahí el técnico del conjunto del pecho, Amarillo. Bueno, se va uno de los mejores jugadores de Guastatoya. Ahí lo vemos justamente a Marvin Ceballos. Tuvo un muy buen partido, jugador de asistencia, jugador con mucha profundidad. Es la variante que presenta ahora el técnico Willy Coito-Olivera sobre los 66 minutos de partido. Pero Ruiz para adentro, Anderson Ortiz también salió Navarro y salió Ceballos. Las modificaciones por parte del director técnico del equipo de Guastatoya. Aquí estaba Galindo, buscaba arriba. Huerco en Díaz le hicieron la carga de espalda, tiro libre. 66 minutos en el tiempo corrido en este segundo tiempo, 1 a 0. Sigue creciendo el gol de cabeza por parte de Maximiliano Lombardi. Llega Ruiz, llega Galindo, llega Pedrito. Dejaron el espacio para que sea Ruiz con la pelota. Aquí le pegó directo al Marco Ruiz, levantó el centro. El cierre por parte de Omar Domínguez para la Fox Díaz. Recupera Soto que la mete de vuelta. La zona caliente, Pedrito no la tiene y la va a robar. Aquí está Landín que busca la ofensiva arriba. Bien la recuperación por parte de Soto. Pelota en las piernas, ¿dónde? Corre ya de vuelta Betancourt y ahora la infracción. Fuerte y por abajo. En contra de Alejandro Galindo que ya se pone de pie. Si la tiro libre, la tiene Miranda Ruiz. Busca armar nuevamente la ofensiva Cobán. Soto Mayor. Abierto está Miranda. Prefieren jugar por el centro. Toma la central a favor del equipo, Govanero. Angelito que levanta un globo. Presiona a Ruiz. De vuelta con Soto Mayor. Miranda estaba abierto, no lo vieron. Y prefieren jugar por el centro con Galindo. Aquí está Alejandro. Buscó a Soto, lo hizo muy corto. Esa filtración y ahora. Cuando se metía ahí de vuelta Pineda. Otra vez Ruiz por fortaleza. Sigue Cobán, sigue Ruiz. La buscaba con, era Vladimir, pero no tuvo la pegada correcta en este pase. El equipo de Cobán. Y ahora Angelito que le mete velocidad. Termina siendo de manos. A favor del equipo. Locala, aquí está Nixon. Descarga con Omar Domínguez. Palafox que busca el cambio de juego. Miranda no se complica, lo hace sencillo. Y ahora cambió de banda donde la buscaba el Capi Pineda. Aquí estaba Wilson, se equivoca en salida. Recuperación correcta por parte del equipo. De Cobán con Galindo. Metió el pelotazo largo y esa filtración. Uy, pero qué buena barrida. Primero el recorte fue perfecto con sangre fría por parte de... Rubén Darío, el machaca Morales. Y ahora la tiene Ruiz. Por ahí pasó Nixon. Presiona a Ruiz. Presiona a José y la tenía el otro Ruiz. Que es de Guastatoya cuando... ¡Omán! ¡Omán! Quedó resentido Angelito Cabrera. ¡Ojo a la diagonal de Sina Nixon! Y cartulinas amarillas en este partido... En mis controles no han habido, ¿verdad? No, de momento se mantiene sin tarjetas. Partido limpio, ¿eh? Sí, ya nos va a comentar Luis en la parte baja. Luis, voy con vos para detalles sobre los 70 minutos de lo que está sucediendo en este partido. Sí, sin duda alguna ahí está. Entonces, Cabrera ahí le menciona, toca, pues, le dieron ahí fuerte. Y que al menos, pues, era para cartulina. Y es lo mismo que ustedes mencionaban, Walter y Ángel. No hay ningún jugador amonestado. Hay jugadas que se han ameritado para eso. Por eso, tanto Willy como Rafa, en ciertos pasajes, pues, han estado conformes con lo que toca dentro del engramiado. Pero no hay ningún jugador amonestado. Sí, me parece que ya se vendrá una variante más acá del campeón del fútbol guatemalteco. Ya tiene Maximiliano, cuidado. Primero era Landín, presiona Soto. Busca arriba. Llegarle así de esa manera. El Anderson Ortiz termina siendo de esquina. El encargado será Lombardi. Guardameta Mendoza dando. Indicaciones a la línea defensiva. Vendrá a levantar el centro Lombardi. Diego Ávila tiene ganando al equipo de Zacachispas 2 a 1 en el trébol. Arriba el cabezazo. ¿Ah, sí? Se le está complicando entonces allí a Municipal. Pelota que va a buscar el equipo de Guastatoya. Cuidado que desde abajo lo va a intentar despacio en las manos. Del guardameta Mendoza. Pelota con Angelito. La tiene Ruiz. Le va a meter velocidad Cobán. Pedrito que recibe de espalda. De vuelta con Ruiz. Otra vez con Altan y este con Soto Mayor. Por allá lo vieron a Soto para el bel pase. La tiene Soto pegadito la raya. Ya cargó. Robin Betancourt que no pasó con Pineda. Bien Landin y ahora es Maxi. De vuelta el capi. La tiene Pineda. Presiona Galindo. Por ahí pasaron todos. Ya vieron al 10 de Guastatoya. Descarga Lombardi. Visto la pantalla. Nada más Soto y será de manos. Y vuelve a corresponder a Cobán. De vuelta Galindo y ahora Ruiz. Sigue Cobán intentando buscar algo más. Al menos el empate en este partido en la cancha complicada del campeón nacional. De vuelta Lombardi. Cerca tiene a Ruiz. Sigue Lombardi. Y ahora es con la Toña. Y Lombardi que hizo la pantalla. Primero con Ruiz. Busca mala filtración. Y esta puede ser buena. Será el segundo. Será el segundo. A las manos. A las manos del guardameta Mendoza. Muy suave. Ya no le dieron las piernas. Seguirá su ofensiva. Si ya no le alcanza para hacer el centro. Lo que si es que de vuelta ha tomado ritmo el partido. Sobre los 73 minutos. Vemos a un Cobán que busca la portería de Adrián de Lemos. Vemos a un Guastatoya que también no ha renunciado al ataque. Más allá de que está ganando el partido 1 por 0. Veo que se vendrá una sustitución. Ya tendremos el detalle con nuestro compañero Giovanni Rodas a nivel de engraviado. Ahora si Luis voy con vos a la parte baja. Efectivamente Walter. José Ruiz con el 14. No muy contento. José ahí sale del engraviado. Ni voltea. A ver a Rafa. Si entra con el 10. Kevin Arriola. Kevin Arriola con el número 10 para adentro. Y José Ruiz con el número 14. Pues ya acomodado ahí donde están sus compañeros. En la variante que hace el técnico Rafa Díaz. Bueno ahí la sustitución entonces. Si sale molesto José Andrés Ruiz. El jugador del equipo de Cobán Imperial. Al final quien manda es Rafa Díaz. Así que tiene que aceptar la decisión de parte de su técnico. Es a quien le van a pedir las justificaciones en torno a este resultado. Que de momento sitúa al equipo de Guastatoya como primer lugar en la tabla de posiciones. Incluso con el empate Guastat iba a terminar siendo primero. Ahora ataca el equipo Pecho Amarillo. Ahora este sector lo ven a jugar. La gol Andín al cierre todavía con gran esfuerzo pero. La pelota ya salió del terreno hábil. Gran esfuerzo de Landín. Y ahora es Angelito. Por ahí la va a intentar Galindo que limpie la zona. Y está cargando Galindo. Buscó el sector de Soto. Ya tiene la pelota Soto. ¿Quién se le muestra? En zona marca bien el equipo de Guastatoya. Ya ya ahora es Miranda. De vuelta con Galindo. Sigue Galindo. Presiona ahí primero Yanderson. La tiene Soto Mayor. Levantaba al centro Soto Mayor equivocado. Va a llegar a recuperar la pelota Rafa. Hasta Rafa corre ahora los balones. De urge acelerar el partido. Ahora hay nueva sustitución en el equipo de Guastatoya. Bucías Bernabé Hernández es el jugador que va a ingresar al terreno de juego. Ya veremos quién es quien abandona en el equipo Pecho Amarillo. Pero sí apresurado Rafa. Nami Guastatoya informa. Adelante Luis. Y Latoña es el que abandona a Guastatoya, amigos televidentes. Aplaudido ahí por la afición. Muy querido ahí Latoña Márquez. Siente ahí los colores del campeón. Y Lusías Hernández, como bien mencionaba Walter, pues un cambio táctico más que hace William Codito Oliveira. Muchas gracias. Ya prácticamente faltando 15 minutos más lo que quiera adicionar el árbitro. Está agotando sus variantes también el equipo de Guastatoya. 75 minutos. Ahora hay una nueva falta. Empieza de vuelta Ángel a pausarse el partido. Había tomado un buen ritmo, pero ahora ya vemos que el recurso de la falta ha sido constante. Y esto por supuesto que no le conviene para nada al equipo de Cobán, que está realmente presionado con este resultado. Ya lindo. Pereira que sale de la zona, descarga con Angelito. ¡Y el disparo! Cuidado, porque el centro era venenosa por parte de Cabrera. Y lo sabe Adrián Delemos por eso es que le reclama su línea defensiva cuando así lo intentó Angelito Cabrera. Cerca estuvo. Cobán del empate. Vendrá. Despeje por parte del guardameta. Aquí está. Adrián Delemos. Milutazo correcto por la parte de Galindo. Dejaron viva la pelota. La tiene Lombardi. Ataca el equipo de Guastatoya. La tiene Ruiz. Presiona Angelito. No lo va a pasar Ruiz. Sigue Angelito con la pelota. ¡Uy, cuidado! Porque son los box. Y la intención de Ángel Cabrera era eso, Walter. Sí. Es evidente que hay una mala intención en esa jugada. Y por eso la molesta, escuche al público. A los poquito más de 600 aficionados que están hoy en el estadio. Eso porque lo permite el semáforo de COVID. Así que ya hay aforo en una mínima cantidad en este escenario deportivo. Ahora ataca de vuelta Cobán. El pelotazo es peligroso. La reacción atrás por parte de Omar Domínguez para la Fox. Uy, pero yo no sé si de veras este tipo de acciones, independientemente si le da o no le da. Pero la intención de boxear es... Es una agresión. ¡Cuidado que la filtración! ¡Díaz! Y el empate por parte de Cobán. Vladimir Díaz, cuando esta opción ya no va a contar porque era posición adelantada. Pero ojo, porque allí aparecía el colombiano. Aquí está la repetición de la jugada. Vea cómo se va generando la acción. Arriola con el pase. El defensa que no logra llegar al balón. Pero el achique es formidable de parte de Adrián Delemos. Si no sale de esa forma el guardameta, quizás en este momento estuviera Cobán celebrando el empate. Pero lo apresura Adrián Delemos porque sale y prácticamente cuando se va a voltear Vladimir Díaz, ya tiene encima el guardameta. Pero ojo con este tipo de jugadas. Guastatoya no se puede confiar. Cobán en cualquier momento, más allá de que no está dominando el partido, en cualquier momento puede encontrar una oportunidad clara. Y puede encontrar el empate que tanto ha buscado en este encuentro. Vuelve a tocar Arriola y ahora lo hizo con Miranda. Se equivoca Miranda, pelota afuera a favor. Entonces de Guastatoya llega Vortiz. Y luta que será en las manos del capitán. Aquí está Wilson Pineda. Indicaciones por parte del técnico. Don Willy. Y ahora sí va a jugar Pineda. Busco al pecho de Landín. El cierre arriba fue puntual por parte de Soto y Angelito que complementa la salida. Línea de ofensivo a Vladimir que la pelea le van a hacer la carga. No la marcó el árbitro. Va a llegar Rubi impresionando. Omar Domínguez para la Fox. De manos. Vuelve a jugar el equipo. De Cobán la tiene Arriola. De vuelta Kevin cerca con Soto. Aquí está Kevin que cambia de zona a sector donde apica Angelito. Presiona Ruiz. Sigue Cabrera. Pedrito. Le marcan tres a Altán y entonces descarga. Donde llega la ofensiva a favor del equipo de Cobán con Carriola. De vuelta con Altán. El cambio de juego era importante. Mejor la reacción atrás con Omar Domínguez para la Fox. Soto Mayor Galindo. Busca el espacio Galindo. Aquí la van a meter. La tiene Díaz. De vuelta en el sector de Cabrera. Yenderson. Sigue Pereira. En corto con Galindo. Milota con Galindo. Y ahora tocó de vuelta con Cabrera. Y esta ofensiva va a ser buena. Lévatalo que es el centro. Contestarazo. Correcto de la ofensiva por parte del Machaca de esquina. Ya tocó rápido la premura que tiene el equipo de Cobán. Lo hizo jugar rápido. Cuando se metía nuevamente Cabrera. Será de manos. Lo que sea que partido está abierto, Walter. Cualquier momento. Una desconcentración por parte de Cobán. Y Guasta lo termina cerrando. O bien, viceversa. Sí, es que realmente el partido sigue estando para cualquiera. Y el empate no sería un mal resultado para el equipo de Cobán Imperial. Por eso insiste en que no se puede confiar. Guasta todavía como tampoco lo puede hacer Cobán. Porque ya ha mostrado Guasta que es un equipo muy contundente. El centro arriba. Vladimir de cabeza. Las manos. Adrián Delemos vuelve a ganar en las alturas. Va a llegar a las manos de Mendoza. Pilota con Miranda. Vuelve a cambiar de juego Miranda. La tiene Soto Mayor. Intenta Soto por abajo. De vuelta Soto Mayor tocó en corto. Y ahora la filtración fue buscando a Pereira. Ángel. Adelante, Lucho. Variante por parte de Guastatoya. Este Freddy, el chuchito Orellana. Y se va Maxi Lombardi. Diez. Maxi Lombardi con el diez para afuera. Y la entrada de Freddy, el chuchito Orellana. Con el número 18. El cambio. Entonces, ¿qué hace ahí el campeón del fútbol guatemalteco? Bueno, ya queda muy poco. Ocho minutos, malo que quiera adicionar el árbitro. Así que, ahora sí ya mete un jugador como el perro Orellana. Que seguramente va para defender, para copar los espacios en el mediocampo. Ya da algunas indicaciones. Sabe el técnico Willy que no puede al final ceder espacios. Porque por ahí se puede complicar. Así que, ya empieza a cerrar filas el equipo de Guastatoya. Y uno de casa, ¿eh? Como lo es Freddy Orellana. Pelota con Denilson Sánchez. Ahí muestra la pelota con el equipo de Guastatoya. Cuidado que esa puede ser buena al landing dentro de la zona. ¿Quién se le presiona? Aquí se ve el segundo. El guardameta. Abajo Mendoza. Pero qué ofensiva tenía cerca el equipo de Guastatoya para el segundo, Walter. Es increíble que no haya podido marcar Guastatoya en esa jugada. Pero muy bien lo del guardameta Mendoza. Aquí de nuevo, vea, mucha claridad de Guastatoya en el momento de ir hacia el ataque. Aquí el pase. No hay fuera de juego, a pesar de que reclamaban algunos defensores. La asistencia, y vea, la colocación de Mendoza le ayuda muchísimo. También se la tira al cuerpo. Pero se termina salvando Cobán Imperial. Justo lo que platicábamos. Es un partido de ida y vuelta y sigue estando para cualquiera. Lo que se comió Anderson Ortiz. Para definir y darle la tranquilidad al equipo. Pecho amarillo, aquí está Riola. Primero que limpie las zonas Galindo. Ya pasó Díaz. Ahí estaba Robin. Y Anderson que intenta meterse, pero... Llegó a las manos de Adrián Delemos. De vuelta Ruiz. Aquí la tiene Ruiz con la pelota. Van a buscar el cambio de juego y así lo hicieron. Pegadito a la raya. Lávitro menciona que termina siendo de manos. De lo que corresponde al equipo de Guastatoya. Y ahora pues... Todo el tiempo el mundo para el equipo de Guastatoya. Porque sabe que lo está ganando. Sabe que este resultado le sirve para mantenerse como primero invicto y puntuación perfecta. Arriba va a buscar. Y la pelota termina saliendo del terreno. Abil será de portería. Vendrá a despejar Mendoza. Cinco minutos. Nada más para que esto sea historia el equipo. De Guastatoya seguramente si no pasa nada... Se va a llevar el triunfo. Por el centro intenta jugar Cobán. Atrás con Soto. De vuelta Miranda. Pegadito a la banda está jugando Cobán. Para levantar el centro. Cabezazo limpio. Por parte de Omar Domínguez para la Fox. Se quedó en las piernas de Soto. De vuelta con Galindo. Y ahora Pedrito que se mete a ofensiva. Aquí está el tang. Le mostró la pelota a Pineda. Presiona Sánchez. Y ahora de vuelta con Galindo. Todo Guastatoya defiende. Sigue Galindo. De primera tensión la pared no funciona. Y entonces arriba. Levanta el globo largo. Pelota que va a llegar a la espalda. De al tang que termina resbalándose. El árbitro menciona que no hay nada. Y es ofensiva y será de manos. Nueva mente para el equipo. De Guastatoya. Le encarga de ser el capitán Wilson Pineda. 40 minutos. Segundo tiempo con gol de Maximiliano Lombardi. Que ya está descansando. Guastatoya lo está ganando 1 a 0. Ortiz. La tiene Sánchez. Sigue Sánchez. Ahí está cargando con Ortiz. Que le va a pegar. Le va a intentar. El cierre es perfecto por parte de Soto. Sigue Ortiz. Dentro de la zona. Ortiz busca la filtración. Ahora jugador que cae. El árbitro menciona nada. La tiene Galindo. Guastatoya está mal parado. Veremos. Sigue esta ofensiva. Intenta hacer algo el equipo. De Cobán la tiene Robin abierto con Janderson. Presiona a Nixon. Hizo la pausa Nixon. Pereira que no logra pasar. El esférico. Cerca tiene a Galindo. De vuelta Pereira. Paso Pedrito. Busca. Está cuidado el disparo. Pero abajo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cobán! En extremis. Se confió la línea defensiva del equipo de Guastatoya. Y llegó. El 8-8. Pedrito Altán. Juego nuevo. 1-1. Bueno y vaya forma de explotar en júbilo la gente del Cobán Imperial. Porque encuentran el gol. Y lo decíamos. Lo mencionamos varias veces en los últimos minutos. Que era un partido que estaba para cualquiera. Y Guastatoya no podía confiarse. Y vea cómo se va generando la jugada hacia el frente. Terminan cruzando al guardameta Adrián de Lemos. Y de esa cuenta Cobán está celebrando el gol. Que le empata el partido. Y le permite sumar un punto importante. Y de vuelta Pedro Altán. Lo importante que ha sido Altán. Lo fue en el partido frente a Municipal. Con una anotación de él. Lograron sumar tres puntos. Y ahora están sumando un punto que es valioso en esta cancha. Que es difícil. Falta. Porque apenas vamos sobre el 87. Quedan a un minuto. Si queda tiempo para que Guastatoya reaccione. Pero lo de Cobán muy bien. Sobre la recta final del partido. En un duelo que ha sido complicado para los cobaneros. Se encuentra en el gol del empate. Luis. Reacciones a nivel de engramillado. Sí. Si tuve alguna. Walter. Ya si no lo celebró. Rafa. Toda la banca. Por lo que a mí me sonaba. Lo difícil que ha sido. Para cualquiera. Venir a esta cancha. Y alguien que le ha buscado. Lo de Altán. Y que pues ahí está. Entonces le funciona la variante. Por eso Rafa lo hace de esa manera. Se vendrá un cambio más. En el cuadro de Cobán Imperial. Y Willy pues obviamente decepcionado. Viene con corrales. Platican obviamente. De lo que no le ha gustado. En este caso. De la anotación. La atención que hubo ahí. En la defensiva. Se prepara. El número. El jugador de Cobán. Ya te menciono. Quien es Walter y Ángel. Pues algo va a tener que hacer ahí. Rafa Díaz. Porque sabe que el resultado es importante. Sobre todo. Por las aspiraciones que tiene este cuadro. De Cobán Imperial. Será entonces el número. Once. El que se prepara. César Calderón. César Calderón es el que va a entregar. Boleta. Y ahora sí. Por el que ha salido a la pelota. Ahí se resbala. Rafa Díaz también. Ya les confirmo. La variante de una vez. Lo de César Calderón. Y la salida ahí del número. Vamos a ver. Quién es el que se va al final de cuentas. Pues César Calderón es el que se va. Lo de Yanderson Pereira. El capitán. El tigre se va a dar la capitanía. Vamos a ver a quién. A Robin Betancourt. Entonces el tigre Pereira. Con toda la paciencia. Yanderson. Y la entrada del número. Once. Walter César Calderón. Muchas gracias Luis. Ahí la sustitución. Entonces. César Raúl Calderón Hernández. El jugador que ingresa. Se va a Pereira. Con el número. 38. Es la variante que presenta. El técnico Rafa Díaz. Faltando ya muy poco. Ahora sí. Ya estamos a cuestión de. Segundos. Para que se cumplan los 90. Reglamentarios. Veremos cuánto adiciona. En cualquier momento. Nos interrumpe Luis. Giovanni Rodas. Para contarnos. Cuánto se adiciona. La historia de este partido. Que de momento está empatado. Entre Guastatoya y Cobán. Vaya partido. Momento preciso. Para Pedrito Altán. Y entonces el marcador es 1-1. ¿Y sabe quién se celebra este empate? Comunicaciones por supuesto. Sí señor. Porque va a seguir siendo líder. Guastatoya por diferencia de goles. Pero con la victoria que tuvo el equipo Crema hoy. A domicilio. En una cancha complicada. Como la de Malacateco. Bueno. Comunicaciones ya empató al campeón. Y la diferencia de goles. Es la que le va a dar ese primer lugar al equipo. Pecho Amarillo. A ver cuánto más. Cuatro más a la historia del partido Luis. Cuatro minutos. Entonces Walter. Cuatro más. Ya tiene Ortiz. Guastatoya. Lo tuvo para liquidar. Sí tuvo varias. Guasta. No pudo aprovechar. Y ahora se está lamentando. Que se ha empatado el partido. Por cierto. Isaac Acuña. Al 43 y al 71. Para el 3 a 1. De Santa Lucía. Cozumalhuapa. Enfrentando Iztapa. Enlel Porras había empatado. Con el 1 a 1. Al 27. Y antes Cristian Alvisure. Se había puesto a ganar a Iztapa. Pero está ganando Santa Lucía. Cozumalhuapa. Tres goles por uno. Y Municipal. No empata. Municipal está cayendo todavía. El equipo Escarlata. Desde el 67. Diego Ávila. Tiene ganando a Zacachispas. Interesante. Se está poniendo el torneo. Y apenas empieza. La tiene Ucías Hernández. Tenía la pelota con Ortiz. Guastatoya que lo intenta. Ahora buscar. En extremis. El gol. Que lo siga manteniendo. Allá arribita. De la tabla. Landín. Mira que en esta. En este preciso momento. En esta portería. Guastatoya tiene magia. Aquí está Díaz. Veremos si se le da al equipo. Pecho amarillo. Termina cometiendo la infracción. Al colombiano. Será tiro libre. Cuatro más dijo Dona. Mario Escobar toca. La tiene a Riola. Partido que le hemos llevado. A través de la televisión. Guatemala. El canal 3. El super canal. En vivo ya en directo desde David Cordón y Chos. La casa del campeón. Pilota afuera. Termina siendo de portería. Rápido va a despejar a Adrián Delemos. Manda toda la gente al abordaje. Ahora sí lo hizo Delemos por arriba. No pasó la frontera. Pelota que quedaba en la pierna defensiva por parte del Machaca. Recupera a Cobán. Atrás va a llegar Angelito con... Pelota segura sale. El equipo de Cobán pero se vuelve a equivocar. Ahí se complica solito. Ruiz termina siendo de manos pero a favor del equipo. El equipo de Guastatoya. De Guastatoya. De Guastatoya. Que también era quien le estaba manejando el mediocampo. Realmente no entendí los cambios de Willy. Y al final pues Cobán encuentra el empate sobre la recta final y termina complicando. Ya queda muy poco. Segundos tan solo para que concluya el partido. Y esto será historia de manos porque la ofensiva la tiene el equipo de Cobán. Alan Miranda. Por cierto finalizó el de Santa Lucía Iztapa. Ese partido 3 a 1 victoria final para el equipo de Santa Lucía Cochumalhuap. Recupera por el centro de Llana y este descarga con Nixon. Aquí está Nixon con la pelota. Adelanta la misma fuerte. Arriba el recorte. No se complica Miranda. Le quedó en las piernas donde lo va a tener Roby Metancur. Cerca con Soto. Atrás. Con el guardameta. Mendoza que termina. Siendo importante también Mendoza cuando. El árbitro central a Mario Escobar toca. Dice esto ya no más. Se terminó el partido. El equipo de Guastatoya en casa no pudo. Ante el equipo de Cobán termina empatando 1 a 1. Goles de Lombardi y de Pedrito Altán. Pero el equipo de Guastatoya sigue de co-líder con el equipo de Comunicaciones. Sí, de hecho sigue como líder el equipo de Guastatoya. Es el primer lugar de la tabla por la diferencia de goles. Segundo lugar el equipo de Comunicaciones. Después de esta jornada Cobán Imperial se mantiene en la pelea el equipo de Cobán porque está perdiendo municipal el conjunto de Escarata. Voy con vos Luis en la parte baja para detalles en torno al final de esta transmisión. Sí, gracias Walter. Pues aquí está la gente de Guastatoya. La gente del pecho amarillo. Obviamente salen molestos. Y vamos a entrevistar al profe. Un gran gusto saludarte profesor. Tu análisis luego de este empate. Primero que se da en el torno. Profesor, buenas tardes. Es complicado porque creo que por momento nosotros tuvimos la manija del partido, por momento lo tuvo Cobán. Creo que después a lo último empezaron a jugar mucho entre líneas y nos complicaron un poquito. Y bueno, ahí cayó el gol del empate cuando nosotros tuvimos dos o tres chances para haberlo liquidado y no lo pudimos liquidar. ¿Crees que el equipo podía un poquito más, profe? Estoy contento con lo que ha dado el equipo, con lo que sigue dando. El fútbol es así y todos los partidos no se pueden ganar. Pero lo importante es que nosotros sigamos trabajando y sigamos con los pies en la tierra. Ahora que tenemos que seguir con el mismo ímpetu que venimos trayendo hasta ahora. Y que al final de cuentas se sigue como líder, ¿no, profe? Que también es un factor importante, ¿no? Sí, por supuesto, importantísimo. Aparte de lo que te decía, creo que el equipo está bien concientizado. Está sabiendo el objetivo que quiere. Y bueno, poco a poco vamos luchando. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ahí las palabras entonces del técnico del equipo de Guastatoña que está acá. Entonces, ya los jugadores, vamos a ver si tenemos más voces de protagonistas. Y el conjunto pecho a varío. A Maxi Lombardi lo vamos a interpeñar. Bueno, Maxi, bienvenido a Canal 13. Y ahí saludando a José Ruiz. Bueno, es rápido, Maxi. Bueno, un empate que te deja, Maxi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, sabemos que enfrentamos un buen rival y nada, esto recién empieza y hay que seguir. No queda otro. Primera afición, ¿no? Acá presente. Sí, es lindo, está lindo porque la verdad que haya gente motivante y bueno, ojalá que todo se siga solucionando y que pase rápido el virus para poder que haya más gente que pueda venir al estadio. Correcto, gracias, Maxi. Dale, a las órdenes. Bueno, ahí las palabras de Maximiliano Lombardi. Así pues, con esto nos despedimos acá desde la cancha de David Cordonichos, donde la gente de Guastatoya, pues ya está, también la gente de Coman, gracias a mis compañeros en el Departamento Técnico de Provisión de Canal 13. Será Walter Gómez, que nos diga, Walter, el empate que se ha conseguido acá en la cancha del campeón. Buenas tardes, Walter, un gusto poderte saludar. Excelente, Luis Giovanni, muchas gracias. El trabajo de nuestro compañero a nivel de engranillado, Luis Giovanni Rodas, con los comentarios y voces de protagonistas. Y aquí nos metemos a lo sucedido en el partido. Finalizó en el estadio del Trébol. Victoria para Zacachispas. Dos goles por uno. No pudo municipal. Y ya vamos a platicar de la tabla de posiciones, porque cayó en la tabla el equipo escarlata. Nos metemos al partido, a lo que sucedió a lo largo de los 90 minutos. Aquí vemos cómo se generaba esta acción ya en la etapa del segundo tiempo para el equipo de Cobán, que mejoró mucho en el segundo tiempo. Incluso lo veíamos ahí en las estadísticas, terminó equiparando en la posesión en un 50-50. En esta sale muy bien el guardameta Mendoza, sin falta, quedándose con el esférico. Luego se daba esta jugada. Y acá lo que mencionaba en algún momento del partido Ángel, tuvo posibilidades claras para poderse aferrar a ese triunfo el equipo de Guastatoya. Y no logró concretar este remate, que pasa saludando al guardameta Adrián Delemos. En esta se equivoca la defensa, sale muy bien Delemos y Vladimir Díaz es quien se termina perdiendo la posibilidad para el equipo de Cobán. Imperial hasta ese momento se mantenía el uno por uno. Esta es otra clarísima, que de haberla aprovechado Guastatoya el resultado sería otro, pero no pudo el equipo de Guasta. Por cierto, esta noche a las 22 horas por Tele11, todo el detalle en área grande de lo que sucedió en esta jornada. Cuando estamos viendo la anotación, el gol de Pedro Altán, que al final coloca al equipo de Cobán como tercer lugar en la tabla de posiciones. Ya voy a platicarle de la tabla porque hubo movimientos. Guastatoya es primero, con 13 puntos, seguido de Comunicaciones también con 13. Cobán Imperial con 8 es el tercero. Sacachispas ahora es cuarto lugar con 8 puntos. Santa Lucía, Cozumal Guapa también tiene 8 después de su victoria. Y Municipal cayó hasta el sexto puesto en la tabla de posiciones. Luego está Xela, Malacate, Cuistapa, Sanarate, Achuapa y el equipo de Antigua GFC, que apenas sumó su primer punto en este torneo después del empate que tuvo con Xela. Aquí las estadísticas, 1 a 1 el resultado final. En tiros a gol, 3 para Guastatoya, 3 para Cobán. En tiros de esquina, 3 y 3. Fueras de juego, 1 para cada equipo. Un total de 27 faltas. No hubo tarjetas amarillas, tampoco expulsados. Y lo que le mencionaba en la posesión de balón, 50% para Guastatoya, 50% para el equipo de Cobán Imperial. Recuerde, esta noche a las 22 horas por Tele11, el detalle de la quinta fecha del fútbol guatemalteco con los expertos en área grande, 22 horas por Tele11. Nos vamos, en nombre de todos, pásenla bien. Buenas tardes. Canal 3, el super canal presentó desde el estadio David Cordoguichos, el encuentro Guastatoya.